Salve amantes de la historia, bienvenidos a una nueva entrega de Cliófilos, un paseo por la historia. El programa de esta semana va a ser muy especial, ya que vamos a contar de nuevo con nuestro amigo Federico Romero, administrador de la página Historia y Roma Antigua y miembro fundador de la asociación Divulgadores de la Historia, a la cual, pues nosotros también tenemos el honor de pertenecer. ¿Qué tal compañero, cómo estás? Pues muy bien, saludos Arnau, saludos Sergi. Estoy encantado de calzarme las calidades y de iniciar este nuevo viaje al pasado en tan buena compañía. La verdad es que es todo un honor que os agradezco mucho. Bueno, ya sabes que el honor es nuestro. Además, como siempre, estamos encantados de que regreses a nuestro canal. También un poco para que nos hables de la Antigua Roma, ¿no? Para variar un poco. Sí, sí, y si recordáis, y para hacer un poco de memoria a nuestros suscriptores, Federico ya estuvo con nosotros para hablar de los carros de combate en el mundo antiguo, que nos fuimos un poco más atrás. Y de nuevo nos acompaña para seguir hablando, como no, de carros, que es de lo que también sabe, aunque esta vez en otro contexto, ¿no es así? Así es, Arnau. En esta ocasión vamos a hablar de los carros, pero en este caso en el marco general del circo máximo. Hablaremos de las carreras de carros que iban para los romanos mucho más que un simple entretenimiento. El circo máximo era uno de los lugares claves para entender cómo funcionaba política y socialmente la Antigua Roma. Y precisamente de este espectáculo os vamos a hablar en una serie de tres entregas, porque no es una, ya tenemos telita, que vamos a ofreceros este verano en el marco de una serie de colaboraciones muy especiales en el canal para teneros un poco entretenidos entre que vais a la piscina y vais a la playa. Federico va a ser el primer invitado y sobre él ya os diremos algo muy especial al finalizar las tres entregas en las que va a colaborar con nosotros. Sin más dilación y como vamos a hablar de la Antigua Roma, como no, ya sabéis lo que os toca poneros en los pies. Calzaos la escáriga y acompañadnos. Pues como nuestra casa es la tuya, amigo, creo que es de justicia, creo que es una gentileza que nos podemos permitir, que seas tú el que abras el programa de hoy. Así que no diré más. Adelante. Muchas gracias, pues, Leonor Arnau. A ver, antes que nada, me gustaría contaros que tenéis un completo artículo sobre el tema titulado El auténtico corazón de Roma en el blog y excelente página lacasadelrecreador.com. No hay mejor manera de comenzar que dejando claro que la pasión por las carreras del circo fue una constante en la historia romana y que esta pasión no hará más que crecer con el paso de los siglos. Ya desde los legendarios tiempos de la monarquía hay antecedentes de la celebración de los ludicirquensis, incluso después de la caída de Roma aparecen numerosos testimonios de su continuidad durante bastante tiempo. Si en Occidente el circo fue muy importante en todos los aspectos, será a medida que pase el tiempo, y sobre todo en el Imperio Romano de Oriente, cuando el hipódromo, que es como se le llamaba allí, en la zona oriental, cuando el hipódromo se convertirá en el centro de la vida social, religiosa y política de la ciudad. Como bien sabéis, los que ya habéis seguido las escenas que cuenta Sergio en la sección de Por los Dioses de la Biblioteca Perdida, en ella ya he hecho referencia a estos espectáculos en varias ocasiones. Sí, bueno, imagino que te hace referencia a los Disturbios de la Nica que también tocamos aquí en Cleófilos y en los programas dedicados a Flavio Belisario, en los que hablábamos de Oriente, y de ese gran centro de todo lo que tú has dicho, que se convirtió el hipódromo, que vendría a ser, pues lo que tú has dicho, el circo en la parte oriental. Pero bueno, comencemos por los orígenes y por los tiempos más remotos de la historia de Roma, y es que según Tito Livio, pues fueron los mismos Rómulo y Remo los iniciadores de las primeras competiciones. Aunque este texto, pues podemos decir que carece de mucha veracidad histórica, porque entraríamos quizá un poco de lleno en lo que sería la parte más mitológica de Roma, ¿no? Pero sí nos podemos quedar con la percepción entre el común de los romanos sobre la antigüedad o lo antiguas que eran estas carreras de carros, ¿no? Podría decirse que era una manera de celebrar victorias militares y fiestas religiosas, por lo menos en un inicio, ¿no? Se achaca al rey etrusco Tarquinio Prisco, que gobernó entre los años 616 y 579 a.C., la creación del circo máximo en el valle Murcia, en Roma. No es que sea en la zona de Murcia, ¿no? Eso fue lo primero que pensé. No tendamos a confundirnos, sino que en Roma había un valle que recibía este nombre, ¿no? Así como el establecimiento de algunos usos como la vestimenta de los auligas. Ya desde esta época quedó clara entonces la separación por clases sociales del público, algo que sería una constante en la historia de estos juegos. Ya os iremos hablando sobre este tema para que veáis que habría separación según el estatus social en las posiciones donde se sentaba cada uno, ¿no? Las gradas quedaban destinadas al pueblo y los palcos, pues por supuesto, como no, a las élites, ¿no? Todo parece indicar que la pasión de los romanos por las carreras de carros les llegó a través de los etruscos, pues como siempre, ¿no? Que los romanos, ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, no copiaban y se quedaban con lo que más les convenía, ¿no? Y ya lo hicieron en su tiempo con los juegos gladiatorios, que también nos hablamos de ellos en el programa, en Cleófilos, ya que tenían también su origen en sus vecinos más cercanos, los etruscos. Es cierto que estos, a su vez, lo habrían podido adquirir gracias a sus contactos con la Magna Grecia y, por tanto, con los griegos. Estos tenían una visión un poco diferente de las competiciones de carros. El objetivo de ganar una carrera era el simple prestigio social, no era la carrera en sí. En ellas competían los más nobles ciudadanos o sus siervos, ya que eran los únicos que podían pagar el elevado coste derivado de la adquisición y, además, el mantenimiento de todos estos vehículos. Será Manio Valerio Máximo, dictador de Roma en el 494 a.C. y, además, fue vencedor de los sabinos, el primero al que se le concedió, además del triunfo, un palco privado en el circo, que, además, podía transmitir en herencia a sus descendientes. Pasando ya a tiempos de la República, centrándonos en su primera fase, se seguirá el modelo griego de Carrera de Carlos, de momento. Se trataba de competiciones entre notables romanos o sus siervos, que en ese caso le representaban, en busca primero de premios honoríficos, como las coronas, y después ya un poco entrando en materia, también de dinero. Silio Itálico nos cuenta que Publio Cornelio Escipion Africanus, o el africano, en el 209 a.C., tras la caída de Cartago Nova, celebró juegos de gladiadores y carreras de carros en honor de la memoria de su padre, y su tío, además, que murieron con anterioridad en Hispania en la lucha contra el enemigo cartaginés. Así es. Es curioso, y reflexionando sobre lo que ha dicho Sergio, el pensar que, al fin y al cabo, eso es la romanidad, ¿no? Acababan cogiendo de las diferentes civilizaciones que les rodeaban, o con las que convivían, o que aplastaban. Sí. Dependía, ¿no?, en cada momento. Los elementos que más les interesaban, pero luego los reinterpretaban, lo mejoraban, y, al fin y al cabo, yo creo que con las carreras de carros fue un poco lo que pasó. Empezaron adoptando el modelo griego, pero se les quedó pequeño. Y la cosa fue evolucionando, ¿no? ¿Nos parece? Eso es, eso es. Pienso que los romanos, pues ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no?, que eran imitadores, y además, una vez ya lo tienes, pues, ¿por qué no lo vas a adaptar a tu manera de hacer, no? Yo pienso que tiene su lógica, ¿no? Tiene su lógica, y lo que empieza, pues, como los juegos de gladiadores, que también empezaron siendo un tema de rituales funerarios, o en honor a personas fallecidas, o lo que fuera, pues, se acababa convirtiendo en un espectáculo en el cual tenía cabida, pues, todo el todo en la gente de Roma. Y cuando digo Roma, digo que lo exportaron a las provincias, porque, igual que los gladiadores, los carros, pues, se convirtieron en un emblema o un espectáculo de masas a nivel imperial. O sea, que los bárbaros, los que no eran romanos, también tenían sus propios abrigas, o sus facciones, o sus corredores que también participaban dentro de estos juegos, ¿no? Y el premio en final, pues, es lo que decía Arnau, ¿no? Podía ser desde las coronas, que como podía ser un inicio, hasta luego el dinero, porque los romanos y las apuestas, pues, como sabéis, iban cogidos de la mano, ¿no? Sí, además... Sí, la verdad es que a los romanos les gustaba hacer las cosas a lo grande, y es lo que hicieron tanto con el juego de gladiadores, como con el circo. Sí, sí, disculpa. No, 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 yo solo quería aclarar el tema de que sí que se les llama muchísimo a los romanos, que han copiado tal, que han copiado a los griegos, han copiado a no sé quién, pero el hecho mismo de copiar no tiene mérito. Lo que tiene mérito es adaptarlo a tus circunstancias, porque por mucho que copies algo, no vas a mejorarlo, no vas a poder adaptarlo, si no lo pones en tus mismas circunstancias, porque todo lo que se ha inventado, todo lo que ha surgido de algún modo, ha surgido dentro de una cultura en concreto. Si la pasas a otra cultura, no terminará de funcionar si no cambias estos elementos que lo han hecho propio de la cultura de donde lo has sacado. Así que tiene su mérito el hecho de copiar, pero saber copiar bien. Algo que quizá los chinos con sus objetos que fabrican quizás no han hecho del todo bien. Digamos que trascendieron el modelo de lo que copiaron, o lo mejoraron. De alguna manera lo hicieron a lo grande, porque si no... En fin, y hablando de eso, para mejorarlo y para hacerlo espectacular, tenemos que hablar del dinero en este tipo de cosas. El dinero privado siempre va a estar presente en la organización de los Ludwig y Kirtensis, pero a medida que vaya avanzando la república, que nos vayamos acercando a los primeros titubeos del Principado y luego del Imperio, el Estado aumentará su apoyo económico al circo, especialmente en los grandes festivales, por ejemplo, como los Ludwig Romani, que según Tito Livio empezaron a celebrarse en el 336 a.C. En concreto estos juegos están dedicados a Júpiter y pasaron a celebrarse de un solo día a ocupar toda una quincena de septiembre. Imaginad lo importante que era para los romanos este tipo de juegos. Dionisio de Nicarnaso, por ejemplo, nos cuenta que Roma financió hasta la Segunda Guerra Púnica, que se celebró entre el 218 y el 293 a.C. Los sacrificios y las carreras con 500 minas de plata. Pero bueno, preguntémoslo, ¿cómo eran en sí los juegos o las carreras de carro? Explícanoslo, Sergio. Bueno, vamos a explicarlo entre todos. Yo me quedo con la primera parte y vamos a ello, que es también un ritual que tiene miga, que no es tan sencillo. No es solo coger los carros y empezar a correr y hacer carreras, sino que había toda una serie de rituales. Los lúdicos comenzaban con la pompa cirquensis, una procesión que siempre debía celebrarse antes de los grandes festivales romanos. El recorrido, sabemos que comenzaba en el Capitolio y llegaba hasta el propio Circo Máximo, o sea que había toda una pompa ceremonial. En ella participaban las autoridades con sus familias, los carros, los músicos, danzarines, portadores de incensarios, imágenes de los dioses, etc. O sea que era una pompa enorme, larga, y que seguramente había mucha gente que participaba. Sabemos que el acto también se celebraba, o se cerraba en este caso, con el sacrificio de unos bueyes en honor a Júpiter, como ya he dicho antes Arnau o Federico, no sé, es que ahora con tantas voces ya me he perdido, que sí que eran dedicados a esta divinidad. Una vez finalizado el sacrificio de los animales, se podían comenzar las carreras de carros, que en ese momento podían ser de dos, tres o cuatro caballos. O sea que cuando decimos cuadrigas, siempre decimos cuadrigas, pero es que cuadrigas eran cuatro caballos, las vigas eran de dos, ¿no? ¿Y cómo se llamaba la de tres? Arnau, tú, venga, sácanos de dudas. Si la viga era de dos, si la cuadriga era de cuatro, la de tres, la triga. Sería una triga, pero de hecho no tiene demasiado sentido, porque dónde vas a poner el caballo, no lo vas a poner en medio, porque ahí el, no sé cómo se llama, la barra esta de madera que hay en medio, entre un caballo y el otro, no vas a poder ponerlo, vas a tener que ponerlo en un lado o en otro, entonces va a estar descompensado. Así que lo normal, creo yo, lo lógico, sería que fueran cuatro, dos o uno directamente, pero tres no es práctico, porque van a ir los dos caballos hacia el mismo lugar, van a tener más fuerza, así que no... Era más fácil que volcase un carro cuando veía tres caballos, porque si el del medio quiere ir para un lado y el del otro, cambio, si tú tienes dos ejes, tienes o bien dos o tienes cuatro, pues el número hace que sea más fácil controlar. Sí, pero es que además, esto quizás ya lo contaremos, pero en principio, uno de los caballos era el que era el guía, entonces no puedes poner uno solo y dos a otro lado. Supongo que a lo mejor el modelo de carro era diferente a cuando los caballos eran números pares. Claro. Puede ser que a lo mejor la parte de delante, en vez de llevar una especie de barra, tampoco yo sé el nombre de cómo se llama, pues a lo mejor esa barra... El eje del carro a lo mejor desaparecía a una determinada altura y permitía que los tres caballos estuvieran alineados. No sé. La verdad es que no sé cómo lo harían posiblemente controlándolos con los arneses. Lo buscaremos, lo buscaremos, ¿no? Y ya en el próximo programa, pues oye, sacaremos de dudas... Ya nos hemos puesto deberes. Exactamente. O si tenemos algún experto, algún oyente que sea experto y que nos pueda sacar de dudas, pues oye, nosotros tampoco tenemos la verdad absoluta ni sabemos de todo, ¿no? Y a veces pues tenemos esas lagunas que en todo texto antiguo pues siempre a veces nos explica o se da por hecho, porque muchas veces se da por hecho, decimos dos, tres o cuatro y nadie se plantea el por qué los tres caballos no es un número que sea bastante adecuado para llevar un carro, ¿no? Pero bueno, oye, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí y seguimos porque si no nos vamos a entretener. Sí, la verdad es que sí. Ya nos duran demasiado y además... Y se va a salir un programa muy largo, como les gustan nuestros oyentes, pero bueno, oye... Bueno, sabemos que en algún momento indeterminado de la historia de Roma pues el Estado deja de organizar directamente las carreras y es cuando se decide subcontratar su celebración. Pues bueno, nada que no nos tenga que sorprender porque es el hecho más habitual y que se produce hasta tiempos más actuales, ¿no? En ese momento es cuando surgen pues las famosas facciones. Curiosamente nacen primero la roja y la blanca, que son las menos populares, como veremos, las que menos seguidores tenían, y después las verdaderamente populares, la verde y la azul, esas que también saldrán en tiempos de la Niká y del Imperio Oriental en ese famoso episodio que ya os narramos sobre los disturbios y bueno, sobre las ideologías, ¿no? Porque las facciones también iban ligadas no solo a un color sino también a los propios aurigas o a los ideales políticos, religiosos e incluso los estamentos sociales, ¿no? Pues sí, ya si queréis saber más, queridos suscriptores, tenéis más trabajo. Cuando termine este os vais al de los disturbios de la Niká, que también está bien. Oye, es el momento este en el que se abandona definitivamente la influencia griega y las carreras se convierten en un fenómeno esencialmente popular. Ahora los auténticos vencedores son los aurigas y las facciones a las cuales pertenecen. Los aristócratas dejan de participar en las competiciones como individuales y muchos de ellos mostrarán desprecio por algo que consideran ordinario. Y de hecho, el mismo auriga estaba dentro de la categoría de los gladiadores. Era una clase, un infame, ¿no? Que se llamaba así. Sí, sí. Un indeseable. Bueno, menos que personas. Ya en los últimos momentos de la república, tanto Pompeyo como César utilizaron en numerosas ocasiones la financiación de los juegos o la misma mejora del circo máximo para ganarse el favor del pueblo y medrar políticamente. Porque aquí todo vale. Con ello nos plantamos en los primeros años del imperio o lo que se llama el Alto Imperio. Y como no podía ser de otra manera, comenzaremos hablando del primer emperador, que no fue César, sino que fue Augusto. Eso es. Este se mostró como un gran maestro en el uso de estos espectáculos y supo comprender la importancia sociopolítica que tenían. Como ya hemos venido, ya venimos diciendo, no fue el primero. En la resguesta, un repertorio que él mismo redacta sobre su obra política escribe los gastos que afrontó en espectáculos escénicos y juegos de gladiadores en atletas, en cacerías, en las naumaquias son incalculables. A ver, también es un poco de autobombo, pero es que... Bueno, ya la resguesta y la resguesta ya eran eso, ¿no? Era su propaganda. Y habla en tercera persona, ¿no? Como si no fuera él. O si no hablara de él. Como César. Exactamente igual. La verdad es que Augusto es una persona muy curiosa. Hay muchos que dicen que realmente no fue el primer emperador porque él se empeñó en ofrecerse como el primero entre iguales, el príncipe. El que realmente se presenta a sí mismo como primer emperador es Tiberio. Ahí hay discusión entre unos y otros. De facto, él lo que hace es ofrecerse, pero lo que está pidiendo es que le reclamen o no la aclamen como emperador, ¿no? Aunque él no lo haga directamente en la sombra o en la realidad, pues sí que fue el primer emperador no lo fue César porque César era un dictador, tenía otro concepto, era otra magistratura. No tenemos que olvidar que cuando hablamos de dictador en el mundo antiguo no nos referimos a un dictador a la usanza actual, sino que los dictadores eran una magistratura romana que estaba legalizada y que se aplicaba en tiempos de crisis, ¿no? Aunque César pues la hizo suya también, ¿no? Pues ahí queda un poco la duda. Pero yo sí que considero a Augusto como primero no fue en sus orígenes, fue un senador más, fue un primer hombre de Roma, un princeps interpares, ¿no? Pero luego sí que es verdad que yo lo he conseguido como emperador, ¿no? Sí. Si me permite. La verdad es que yo llegó a hacerlo, lo que pasa es que a él no le gustaba parecerlo, pero realmente... Bueno, no es que le gustase, sino que vio lo que le pasó a su tío, ¿eh? Y tuvo que hacer equilibrio, evidentemente no te ibas a poner una corona y aunque fueras tú de facto un rey. Pero bueno. Era alguien muy inteligente, la verdad es que a gusto sorprende por la inteligencia del diseño político y social que llevó a cabo, la verdad. Hay que reconocérselo. Pero bueno, vamos a hablar de uno de sus principales consejeros, mecenas. Nos cuenta Dion Casio que era partidario, fíjate qué curioso, porque se empieza a extender esa afición por las diferentes ciudades de Hispania, empieza a extenderse por las provincias y empieza a ser un problema porque, claro, va suponiendo un gasto que, en cierto modo, puede llegar a detraerse de las arcas generales del Estado. Entonces, mecenas llega a ser partidario de limitar las carreras de carros solo a la ciudad de Roma para evitar así rivalidades y dispedio entre las ciudades porque, claro, dos ciudades de una misma provincia o cercanas podían llegar a rivalizar en gasto por tener el mejor circo o el mejor hipódromo, depende de la zona, se llama de una manera o de otra. Empieza a ser un problema. Pero bueno, tras el gran incendio del 31 a.C., que afectó seriamente al circo máximo, será Augusto el que renueve las instalaciones con más lujo que en el pasado, siendo esto un claro indicador de la importancia que este tipo de espectáculos comenzaban ya a tener. Ya desde esta época, no, la época de la República, pero según iba pasando el tiempo, la importancia del circo era mayor. Entonces, cuanto más favorecieras las carreras o el local en el que se celebraban, tu prestigio político iba en aumento. Entonces, se alargaron las gradas a todo el óvalo del círculo. Antes, como podéis ver el círculo, las reconstrucciones que en muchas ilustraciones se pueden ver, pues lo vemos todo rodeado de gradas, pero en un principio no cubrían todo el óvalo. Se construyó en piedra, en piedra la parte más baja destinada a la nobleza, dejando aún en madera en tiempos de Augusto todavía las gradas más altas destinadas al pueblo. Bueno, eso pasaba menos porque estuvieran en madera, no pasaban nada, al fin y al cabo era la plebe. Recuperó viejas fiestas. ¿Qué clasista eres, Fede? Yo no, yo no, a gusto. Yo le hubiera puesto piedra o mármol a todo el mundo. A todo el mundo, para que estuviera cómodo y unos cojines también, ¿no? Para que no salieran ahí con dolor de culo de allí, ¿no? Eso se alquilaba, eso se alquilaba. Si no lo traías tú de casa lo podías alquilar allí. Eso es. Y también creo, aparte de los juegos tradicionales como los juegos seculares, creó nuevos juegos como los rugby marciales en mayo, por ejemplo, incluyendo en todas estas celebraciones carreras de carros. Es que se estilaba, ¿no? Ya que aprovechaban y que era popular, ¿no? Hacerlos, pues ya me los invento yo, creo otros nuevos, me hago más popular, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Además, pues sabemos que arrebató a los ediles que eran elegidos por las asambleas populares sus competencias en la organización de los juegos que fueron traspasados a los procuradores y cónsules que eran elegidos por el Senado. Estableció a los senadores en las gradas más bajas y a continuación a la clase ecuestre evitando así que se mezclaran con la masa romana, ¿no? Más diferenciación social, pero bueno, es lo que tenía, ¿no? Él tenía que rendir cuentas al Senado y, oye, cuanto más cómodos los tuviera, pues mucho mejor, ¿no? Eso más apoyo le brindarían. Para él mismo y su familia, pues construyó un pulvinar o palco imperial. O sea, que el hombre, pues ya que se ponía, pues digo, ya me voy a hacer un aposento especial para mí para poder verlo desde la posición más privilegiada, ¿no? Esta disposición sería imitada en provincias llegando a este esquema pues hasta época tardorromana y bizantina, ¿no? Imaginaros, ¿no? Lo que fue de influyente en este caso Augusto y su importancia en la hora de remodelar o de, podemos decir, estructurar de una manera diferente los circos o los hipódromos, ¿no? Pasamos, si os parece, ahora hablar un poquito sobre Tiberio, su sucesor, que al contrario que Augusto, pues debemos decir que no le gustaban demasiado los juegos del circo. Entendía su valor político y social, obviamente, sería de tontos no entenderlo y no aprovecharlos y pues por eso los convocaba y los organizaba, pero era raro que acudiera a ellos al contrario que el siguiente de los emperadores, Calígula, que este pues destacó por ser un fanático de las carreras de carros y de la facción de los verdes que podríamos decir que bajo su gobierno pudo cometer todo tipo de tropelías con cierta impunidad porque estaban paradas por el mismo emperador, ¿no? Las anécdotas relacionadas con este emperador y las carreras, como muchas otras anécdotas, son muy numerosas. Se le acusaba también de matar a los miembros de las facciones rivales de los verdes, fundamentalmente los azules, adoraba a su caballo Inquitatus al que construyó un pesebre de mármol y marfil cubriéndolo con una manta de púrpura y piedras preciosas. Bueno, tomémoslas un poco con imaginación. También se dice que patrocinó competiciones donde solo corrían jóvenes del orden senatorial tiñendo la arena de verde y rojo para distinguirla de las ordinarias. Aumentó enormemente el número de carreras desde el amanecer hasta el anochecer. Es decir, es una barbaridad. Edificó además un circo propio conocido con posterioridad como el Circo de Cayo, que era su verdadero nombre. Ojo, ojo el que perdería si le llamases Calígula en su presencia. Sí, lo pagabas caro. Y Nerón, digamos que se lo conocía como el Circo de Cayo y Nerón entre el monte Vaticano y el Tíder. Era conocedor además Calígula de lo importante que era el lugar que cada uno ocupaba en las gradas. Así que alteró el orden tradicional para molestar a los senadores y ganarse el favor del pueblo. Sí, la verdad es que es curioso este pájaro de Calígula. La verdad, con el tema del circo, era un apasionado totalmente del circo. Y lo curioso es que, estoy hablando un poquito de, tirando de recuerdo, pero creo que es en la ubicación donde estaba el circo de Cayo y Nerón donde actualmente podemos disfrutar de la Basílica del Vaticano. Ah, estaba allí situado. Creo que sí, se convirtió luego en el tiempo en un cementerio y luego sobre ese cementerio que fue donde se enterra Pablo se construyó la Basílica. Estoy tirando de memoria pero creo que es... Eso quiere decir que el circo máximo o que no pudo competir en importancia con el circo máximo, ¿no? Aunque fuera construido por Calígula a lo mejor fue un circo secundario, ¿no? Podríamos afirmar. era un circo secundario donde muchas veces los emperadores acudían a practicar en privado. A veces incluso se los construían, por ejemplo, Magencio o creo recordar también que Domiciano pues se los construían particulares para poder ellos practicar ese deporte porque como era una actividad vergonzosa fueron muy pocos los que se atrevieron al dar el paso de... No les gustaba que les vieran tampoco, ¿no? No era muy popular. Sí, fueron muy pocos los que practicaron, dieron el paso adelante y lo hicieron en público. Pocos se atrevieron como Nerón, por ejemplo, que sí que lo hizo. Pero la mayoría lo hacían en privado y hubo muchos casos de emperadores que vamos a ir desgranando que como verán nuestros suscriptores sí que lo practicaban. en privado y eran forofos. Claudio no era uno de ellos, por ejemplo. No lo veo, pero... Que era así un poquito de pedido, cojo, pues no lo veo ahí en un carro. Pero bueno, oye, cosas peores. ahora sobre Claudio os cuento una cosa muy curiosa. Bueno, era mucho más equilibrado que su sobrino y antecesor en el cargo y dictó una norma porque había fraude con el tema este de las carreras del circo. Había gente, como tú has contado, Sergi, había un rito religioso previo a la celebración de la carrera propiamente dicha porque las carreras de carro no las entendíamos como un deporte que la gente iba a disfrutar y ya está. No eran así. Socialmente estaban entendidas sobre todo al principio como una actividad religiosa. Y había una ceremonia religiosa, unos sacrificios, como bien ha contado Sergi, previos. Entonces había gente que aducía fallos en el cumplimiento de ese ritual para volver a repetir todas las carreras. Pedía el VAR, ¿no? Pedía el VAR. Oye, ponme el VAR del ritual, ¿no? Efectivamente, decía, no, es que este aspecto de la ceremonia del ritual se ha celebrado mal y para no ofender a los dioses tenemos que hacerlo todo desde el principio. Entonces era muy frecuente que la misma carrera que a lo mejor tiene que durar un día podía durar varios días porque la gente seguía argumentando cosas para que las carreras se siguieran celebrando. Entonces Claudio tuvo que legislar para evitar las repeticiones de las competiciones de carros cuando se alegaban errores en el rito. Y es que, ya le digo que era un fraude muy extendido y una excusa muy habitual para repetir carreras. Durante su gobierno sabemos que se celebraron varias, que se celebró por todo lo alto en los dos circos de Roma la conquista de Britania, por ejemplo, y que se reformó el circo máximo poniéndolo de mármol y piedra en diferentes partes. Por ejemplo, las antiguas cárceres que eran el punto de salida de los carros se pusieron en mármol. También colocó unas metas doradas al final del trayecto de los carros y unos conos del mismo tono en la espina. Acabó además con las violencias de los verdes que estaban desatados desde el gobierno de su serrino de Calígula. Eran los júligas, los verdes eran los radicales. A ver, yo si hubiera tenido que elegir una facción en la antigua Roma hubiera elegido una de las tranquilitas. Hubiera sido uno de los rojos, por ejemplo, que normalmente nunca estaban metidos en el dios, pero ser verde o azul al final se pagaba de una manera o de otra. Eran auténticos júligas, por lo menos en gran parte de esas aficiones. En fin, que acabó con las violencias de los verdes y creó de nuevo asientos específicos para los senadores para aumentar sus dignitas. Ofendida por las acciones de Calígula que había cambiado el orden solo para fastidiar a los senadores. Ya que hablamos de Calígula, pues oye, os remitimos también a uno de nuestros episodios en los que Arnau se encargó de desmitificar un poco todas estas habladurías o estas cosas que nos han llegado a través de las fuentes pero que quizá no son tan ciertas como se nos ha dicho, ¿no? ¿O qué, Arnau? Ya es un buen podcast, es un buen capítulo y estuvo muy bien. Yo pienso que quizá podáis entender o comprender lo que hizo Calígula desde otra perspectiva, ¿no? No la que se nos ha contado habitualmente y ya que decimos Calígula decimos Nerón, ¿no? Que es el siguiente emperador que entra a colación y del cual tú también hablaste en otra entrega. Que a ver, yo he escuchado por ahí o he leído por ahí en alguna de las peticiones que quieren que sigas desmitificando a los emperadores. No sé cómo ves. Pues se hace y ya está. No hay problema. Ya te han puesto deberes. Más deberes. Pero bueno, ya cuando vengan tiempos más tranquilos quizá para la siguiente temporada pues oye, tenemos muchas cosas pendientes todavía, tenemos que continuar con las legiones, tenemos más temas pendientes, o sea que toma nota y ese te lo dejo para ti porque los tres que hiciste son geniales, os invitamos a que los escuchéis porque son maravillosos. Y pasamos a Nerón. Vale, pasamos a hablar ahora del siguiente de la lista que fue Nerón, al que las fuentes pues también tacharon de infame y también tiene su capítulo de Arnau que también os recomendamos que escuchéis. Lo dejaron a la altura del mismo Calígula y pues del cual se puede afirmar que fue un auténtico amante del circo como ya ha dicho antes Fede. A pesar de practicar con mayor o menor énfasis sus múltiples aficiones como fueron pues la poesía o la lira que seguramente recordaréis de la película Cuadis y de lo bien que lo hacía, pues su auténtica pasión desde la máster y la infancia fueron las carreras de carros. Y ahora viene aquí con la acción pues un poquito lo que ha hecho Fede que se montó o que había emperadores que se dedicaban a participar en carreras o por lo menos a entrenar. Y es que ya antes de ser emperador sabemos que Nerón había participado en más de una carrera en la recuperación de Claudio de una enfermedad pues por ejemplo. Después participaría también en los Juegos Olímpicos de Grecia. El chaval apuntaba alto y ganaría pues numerosos trofeos y eso a pesar de no participar o de caerse en la carrera que suena ridículo. Hay que ser buen deportista para ganar sin participar o ganar una carrera cayéndote. Yo me imagino a Nerón cayéndose y todos los carros frenando para no pasarle y el hombre cayéndose ahí intentándose subir otra vez al carro es que es una imagen un poco curiosa. Es que claro ¿Quién iba a osar contradecir al hombre que dirigía las riendas de un imperio? Sería cavarse su propia tumba ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. La verdad es que el paso de Nerón por Oriente la verdad es que yo creo que se merece un programa aparte porque es que dejó tanto dinero dejó tan buen recuerdo que después de muerto todavía surgieron tres impostores lo que se llama en términos históricos los pseudo Nerón que alegaban haber sido Nerón incluso Roma tuvo que mandar tropas para sofocar alguna rebelión ya en serie porque llegó a contar con apoyo de Persia porque se le veía como un libertador de la opresión romana para los griegos y para Oriente en general o sea que imaginabas el buen recuerdo que dejó Nerón no creo que sería por sus habilidades deportivas sino más bien por esos privilegios que dejó por allí porque si no y la imagen y la imagen de caerse en plena carrera ¿no? y ver el ridículo tú imagínate estar en el público ¿qué haces? ya seas de los verdes de los azules o de quien seas ver hostia ¿qué hago? el del público el auriga la gente ahí ¿sabes? mirando hacia otro lado habría alguno que se quedaría con ganas de pasarle por encima seguro bueno también sabemos que creó la juvenalia en las que participó la élite social romana en un intento por recuperar la esencia antigua y la influencia griega en las carreras porque es que eso es lo que decíamos ¿no? Nerón fue un gran admirador de la cultura helena y bueno lo demostró a lo largo de su reinado ¿no? si Claudio colocó a los senadores él se encargaría de colocar a la clase ecuestre en su sitio definitivo en las gradas o sea que como veis pues él trató de favorecer un poco a todo el mundo equilibrar ¿no? ya estamos en una fase en la que los equites los caballeros pues ya empiezan a tener cierto poder o adquirir cierta importancia dentro de la política la sociedad y la economía entonces pues también es lógico pues que pidiesen también sus derechos ¿no? y en este caso pues parece ser que Nerón se comportó ¿no? a Nerón también se le atribuye al señalar el comienzo de una carrera arrojando un pañuelo esa mítica imagen del pañuelo que cae que vemos hoy también en las carreras de coches estas ilegales que se hacen ¿no? que sale una persona que deja caer un pañuelo que es como la salida pues realmente lo que pretendía él era imitar las grandes carreras descritas en la literatura ¿no? y llegó a desenvolverse como auriga y es que se sabe que entrenó y compitió en el circo de Cayo y Nerón el propio que creó Cayo Calígula y lo creó también o lo utilizó él para entrenar y que incluso lo hizo en el circo máximo ¿no? ahora os explicaremos una anécdota que parece un poco exagerada pero que no sé si es verdad o no ¿no? porque entra dentro de esa parte más mítica o más de leyenda negra ¿no? y es que dicen que a su esposa Apopea la asesinó según su otonio claro que su otonio no creo que fuera muy partidario de la actitud de Nerón entonces aquí la imparcialidad puede perderse dicen que la asesinó de una patada estando embarazada porque ésta le recriminó que llegara al hogar tarde por culpa de un entrenamiento que estaba haciendo en el circo como auriga ¿no? no sé si es verdad o no es verdad pero siendo un yo me quedo con la escena doméstica ¿no? de ver a un emperador romanoso ¿de dónde vienes? ¿de dónde vienes ahora? ¿has vivido? ¿de dónde vienes? si es que siempre estás con sus dos perillas y bueno me pago caro según Tácito el gran incendio del 64 después de Cristo que arrasó gran parte de Roma se originó precisamente en las tabernas del circo máximo o sea que también es verdad que a algunos se le podría haber ido la mano ¿quién sabe eso? pues entramos en un año un poco entretenido del cual ya os hemos hablado montones de veces y es que pasaremos a hablar de algunos de los emperadores que les sucedieron en ese fatal año llamado conocido como el de los cuatro emperadores en el cual hubo mucha inestabilidad en todos los aspectos de la sociedad romana el primero en cuestión sabéis que es Vitellio del cual queríamos destacar que fue el más aficionado de todos los candidatos a las carreras o al menos el que lo dejó ver porque los otros quizá simplemente nos tuvieron tiempo al igual que Nerón o Calígula era un gran amante del circo era fanático de los azules y se le acusó de asesinar a algún destacado miembro de la facción rival los verdes ¿veis? era mejor ser el de los rojos o el de los blancos es que verde o azul verde o azul era mejor al final pagabas con sangre sí, sí, sí pues también le gustaba además como no conducir carros aunque una mala caída le dejó lisiado para seguir en esa actividad porque hay que tener en cuenta que caer de un carro a esas velocidades pues era si no mortal casi el siguiente que destacaremos será el gran Vespasiano fundador de la siguiente dinastía la Flavia él y sus sucesores pasarán a la historia entre otras cosas por la construcción del anfiteatro Flavio conocido después como el Coloseo esto supuso como es lógico una atención especial hacia los Ludigladiatori y las guenationes las cazas digamos de animales pero en ningún caso dejaron de celebrarse los Ludigirquensi es decir las carreras de carros siempre siempre fueron mucho más populares que los combates de anfiteatro de gladiadores por el simple hecho de que en el Circo Máximo cabían más de 100.000 personas y en el Coliseo no así que por simple aforo también las carreras de carros eran mucho más populares cierto además según su etonio Tito cuando inauguró el Coliseo celebró juegos y espectáculos que incluyeron carreras de carros en el Circo Máximo es decir inauguró el Coliseo pero yo no me sigo olvidando del Circo Máximo porque tampoco estoy dispuesto a perder ese margen de popularidad que me ofrece celebrar allí carreras además y esto es muy curioso erigió en uno de los extremos del Circo un arco monumental que es muy similar al que aún podemos contemplar en el Foro de Roma os animo a que busquéis en Google reconstrucciones del del Circo Máximo del Valle Murcia y veréis la reconstrucción del arco que la verdad estuvo ahí durante muchísimo tiempo y es impresionante es igual o más bonito que el del Foro es una lástima que a día de hoy no se pueda apreciar la magnificencia de esa obra casi todos los circos han quedado reducidos a plazas o lo que podemos comprobar son a veces un descampado o un obelisco como mucho la esquina claro es que es una lástima porque son una pena claro te acabo de decir que eso en medio de una ciudad pues era un espacio desaprovechado y a medida en la Edad Media en el Renacimiento pues todos esos espacios se ocuparon con viviendas porque eran esplanadas a frío y en cabo lo que pasa es que se ha perdido toda la magnificencia si vais a Roma y esperáis ver el Circo Máximo pues no os esperéis ver más que un descampado con una ligera forma de lo que podía ser el circo pero es una lástima sinceramente pero es un descampado mítico si 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 no claro yo cuando lo vi allí lo tuve el asunto de visitarlo había muchísima gente curiosa haciendo deporte corriendo se hacía ilusión correr por los mismos sitios por donde corrían los carros si 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 la verdad es que es un sitio curioso bueno volviendo al tema Domiciano Domiciano fue el más pródigo de su familia con respecto a los juegos circenses aumentó el número de colores creando dos nuevas facciones la dorada y la púrpura que se sumaban a las cuatro ya existen es decir tenemos seis a pesar de las generosas donaciones con las que dotó a estas dos nuevas facciones no sobrevivirían a su muerte y acabarían disueltas de su periodo su gobierno es cuando empezamos a tener noticias de que en el circo se hacían sorteos se hacían regalos con boletos que estaban contenidos en bolas que se arrojaban al público llegó a brindar incluso en el circo un gran banquete que duró todo el día en el mismo edificio a todo el público asistente al igual que Nerón Caracala o Cómodo tuvo muy mala imagen entre los historiadores prosenatoriales como bien has dicho de la antigüedad nos llegan testimonios pero hay que tomarlos de cierta manera con pinzas es decir no ser un esféptico y dejar de creértelo todo pero también tener en cuenta el enfoque con el que esa persona ve la realidad sobre todo y es muy típico en la historiografía clásica el enfoque prosenatorial y y bastante falsario en el sentido de que hubo emperadores que le dieron mucha guerra al senado y luego lo pagaron con el recuerdo en el futuro según su etoño por ejemplo asesinó a miembros de la clase senatorial y ecuestre para hacerse con sus bienes y poder así financiar los gastos de estas carreras aunque eso siempre es cuestionable al provenir de una fuente que como ya hemos dicho no me da con buenos ojos el gobierno este emperador eso es eso es me parece que siempre siempre lo remarcamos y en estos casos pues quizás se vea más o sea más escandaloso y obviamente cuando te hacen una damnatio memoria y luego no queda el rastro de ti pues oye tampoco estás tú para poderte defender y eso es quizá un poco escandaloso también y que solo nos quedemos con la versión de unos porque realmente si hubiese algún registro de estos emperadores donde se guardase alguna fuente que quizá nos diese otra visión pues quizá lo veríamos de otra manera en este caso siguiendo hablando de Domiciano pues es importante destacar el curioso escándalo que se dio o que tuvo lugar cuando dicen que tuvo un idilio con el pantomimo y bailarín de los verdes llamado París o sea que todos son una cosa suma a otra cada vez lo dejan en más mal lugar sabemos que el asunto pues incluso acabó con Juvenal en el exilio en Egipto por sus críticas y con el bailarín muerto según unos o exiliado Antioquía según otras noticias o sea que como veis es un tema bastante complejo pero bueno cambiemos de emperador porque este ya genera demasiada polémica ¿no? Domiciano también hay un desmitificando a Domiciano ¿no? ¿no es así? ¿no eran Calígula, Nerón y Domiciano Arnau? Sí, son tres si no me equivoco pues si queréis se lo merece sí, sí, sí entonces si los queréis escuchar pues ya veréis otra versión en las que Arnau pues nos deja bueno nos pone de manifiesto todas estas dudas todas estas incongruencias y si no fuera y si lo que dicen las fuentes senatoriales realmente no hubiese sucedido o no fuese tan exagerado simplemente ¿no? porque realmente se trata de eso ¿no? de que a lo mejor sí que sucedió pero no sucedió de esa manera no hace falta ser tan crítico y tan despectivo ¿no? Arnau una pregunta ¿no fue Domiciano el que se tuvo que encargar luego de la reconstrucción de Media Roma que arrió bajo el gobierno de su hermano y Tito por ejemplo eso nunca se le hablaba pero creo recordar que le tocó le tocó reconstruirse Media Roma después del incendio del año 80 bueno si es del año 80 pues sí le tocó a él eso está claro se lo comió con patatas ¿no? pero bueno es una gran obra por ejemplo si es una gran obra que se produce durante su reinado pues también hemos visto y lo hemos me parece que lo has comentado tú antes Fede el tema de que esto todas estas reformas que hizo con las facciones y con todo esto pues iban encaminadas un poco más al pueblo ¿no? y eso quizá pues cabreó o acabó de cabrear más a estas clases privilegiadas como pueden ser los senadores o los caballeros ¿no? entonces obviamente si las fuentes o los textos surgen de estas clases de escritores o de historiadores que pertenecían a estas clases y no eran tan favorecidos por ellos pues es lo mismo que con César ¿no? también el pueblo pues lo apreciaba y lo quería mucho pues porque realmente todo lo que hacía lo hacía a favor del pueblo entonces cuando no hacen lo que a ti te gusta pues es obvio que lo critiques y si luego para colmo se hace un Adam Natio y no queda registro de él pues ahí me puedo cebar y puedo meter todo lo que quiera y esto es quizá el gran error que nos encontramos no gran error porque es lo que nos ha llegado pero sí que a veces es bueno pues plantearse preguntas y no creernos todo lo que se nos dice ¿no? totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo bueno pues cambiamos de dinastía y nos vamos a la dinastía Antonina ¿no? y empezamos pues Nerva con Nerva un emperador que era un antiguo senador que ya subió al torno siendo bastante anciano que gobernó como sabréis entre el 96 y el 98 y que fue el primero de los antoninos ¿no? fue un emperador austero ya está recogido también en las fuentes que se encontró con las arcas vacías pues tras los dispendios de Domiciano ¿no? según Dion Casio dice que decidió abolir numerosos sacrificios y juegos aunque al ser un hombre de avanzada edad pues gobernó tan poco tiempo que bueno que no le dio tiempo a hacer demasiadas cosas ¿no? por un por avatares pues fue sucedido por el gran Trajano ¿no? uno de los mejores emperadores un un gran emperador y un gran gobernante que gobernó entre los años 98 y 117 y que con él o bajo su gobierno las carreras alcanzarían quizá el punto más álgido fue un exitoso militar que amplió enormemente las fronteras de Roma a costa pues de imperios como Persia o incluso con la Dacia ¿no? el enorme botín que trajo de sus campañas pues sirvió para financiar entre otras muchas cosas no vamos a decir que fuera un 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 fan de las carreras y de los juegos de gladiadores pero sí que es verdad que aprovechó pues para hacerse popular y como lo hacía o como ya os hemos dicho a lo largo de todo el programa que una de las maneras de hacerse popular era reformar el propio circo máximo y eso fue lo que hizo Trajano ¿no? recubrió con mármol toda la estructura y añadió nuevas gradas a un edificio que según Plinio Joven contaba ya con 250.000 asientos o plazas en este caso o sea imaginaos la magnitud del circo ¿no? la cantidad de gente que se podía juntar allí ¿no? imaginaos que las carreras hacían un día que estabas tú durmiendo por la mañana y 250.000 gargantas y tú vives al lado del circo y no te dejarían dormir porque sería un espectáculo y un griterío ensordecedor ¿no? Impresionante ¿hay algún estadio o algún tipo de edificio público hoy en día que tenga esa capacidad? Estadios de fútbol yo creo que como mucho 100 ciento y poco personas ¿no? porque ciento y poco mil personas que tanto tanto 250.000 es una barbaridad ¿no? y atletismo tampoco yo creo ¿no? No sé pero no se llenan tampoco los de atletismo tampoco la gente ruge tanto ¿no? como en una carrera de carros también es cierto sería precisamente en su reinado cuando juvenal en su décima sátira utilizaría el aforismo de panemetquirquenses que sería el panicirco vaya para criticar el adormecimiento y la falta de interés por la política del pueblo romano con o digamos sobornado con espectáculos y alimentos gratuitos ofrecidos por el estado su sucesor Adriano no fue sin embargo un fanático de las carreras sino que le apasionaban las luchas de gladiadores y las huenationes ¿no? que ya hemos hablado el mismo practicaba frecuentemente la caza en cuanto a las carreras de carros se limitó a mantener lo hecho y a celebrarlas cuando el calendario romano o las novedades políticas por ejemplo la asociación al trono de Helio Obero así lo requerían es decir solamente como como una herramienta política Antonino Pío fue nombrado sucesor de Adriano con la condición de que adoptara a Lucio Obero el hijo del malogrado Helio Obero y a Marco Aurelio como sucesores fue un hombre religioso y austero que continuó con la política de Adriano con respecto a Circo simplemente tener las carreras como una como ya hemos dicho una herramienta política Así es Arnau además le tocó afrontar la reconstrucción del Coliseo tras un incendio eran muy frecuentes los incendios en Roma la verdad es que es otro tema súper interesante todos recordamos el famoso imperio el famoso incendio perdón de la época de Nerón pero es que hubo otros incluso de más importancia que lo han trascendido porque no se vieron los cristianos metidos por medio pero sería curioso hablar de ese tema y de ver los diferentes grandes incendios que a lo largo de la historia de la ciudad de Roma hubo era muy difícil evitarlo nos lo marcamos también como deberes sí sí en fin le tocó afrontar la reconstrucción del Coliseo tras un grave incendio y reparar el circo máximo tras el derrumbamiento de parte de las gradas y la muerte de unas 1.300 personas en un accidente al parecer durante los lujos y apolinares una columna que soportaba el peso de varias gradas de espectadores colapsó produciéndose el derrumbamiento de esas gradas tras la reconstrucción de esta parte aprovechó para poner una estatua en la espina de su amada esposa Faustina que acababa de fallecer recientemente el tema de los accidentes en el circo máximo también es curioso porque no fue ni el primero ni el último habrá uno del que hablaremos en el próximo programa mucho más grave mucho más grave que le costó la vida a bastante más personas y de la misma manera un accidente muy similar supongo que bueno al fin y al cabo en aquella época pues la resistencia de los materiales y los el sobrepeso o el sobreexceso de aforamiento también porque a lo mejor era para 250.000 y se juntaban más personas entonces vale usted saber el caso es que sí que pasaba con relativa frecuencia este tipo de cosas en fin Lucio Vero y Marco Aurelio gobernaron en común durante unos años no se parecían en su manera de ser en absoluto por ejemplo Vero era un gran aficionado a los juegos del circo y en concreto a la facción de los verdes adoraba a Volucris que significa alado que era un caballo que comode todo tipo de lujos al estilo de Calíbula con Incitatus la verdad es que cuando las fuentes historiográficas quieren criticar a alguien uno de los por ejemplo siempre repiten el mismo esquema lo hacen con Nerón lo hacen con Domiciano lo hacen con emperadores mal vistos Lucio Vero tenía también una mala visión por parte del Senado se les achaca su afición a los juegos circensis como algo denigrante y volvemos a la visión despreciativa hacia este tipo de juegos por parte de la aristocracia social es lo primero que hacen como aristócratas que son es decir sí pero fijaos este señor que encima es que le gustaban un montón los circos y tenía amigos aurigas y el jefe de la facción de los azules era íntimo y dormía en el palacio imperial este tipo de cosas se les achacan siempre a los emperadores de los que si quiere hablar mal se repite siempre ese mismo tipo de esquema de crítica para su infortunio y el de muchos romanos que también se vieron afectados la peste acortó su vida y dejó solo en el gobierno a Marco Aurelio el emperador filósofo tenía una idea muy exacta de la utilidad de estos juegos como medio de control social a pesar de no disfrutar de ellos de la línea de Tiberio y de estar casi siempre en campaña fuera de la capital siempre se aseguró de que no dejaran de celebrarse en los momentos señalados por ejemplo para castigar y fijaos ya la importancia que tenían este tipo de actividades para castigar al rebelde de Antioquía que ya será una constante que nos vamos a encontrar en analizar los juegos gran parte de las rebeliones y de la seguridad y de los actos violentos y motines que se producen en las ciudades en especial en Oriente mucho más que en Occidente tiene lugar en el circo porque poco a poco va cogiendo cada vez más una posición preeminente como lugar de expresión de protestas y de manifestación del favor social hacia una postura u otra entonces empiezan a ser el centro de la gravedad de las rebeliones y de los motines los circos y sobre todo en las ciudades de Oriente Alejandría Antioquía Tesalónica son lugares en los que se produce Constantinopla en los que se producen sangrientos sucesos en los circos en fin ¿en Marco Aurelio qué hace? pues para castigar al rebelde de Antioquía por el apoyo que había prestado el usurpador Abio Ocasio lo que hace es prohibirle a la ciudad la celebración tanto de sus asambleas como de sus espectáculos públicos fijaos la importancia está poniendo en la misma balanza la celebración de las asambleas como que es un derecho político de los ciudadanos a los espectáculos públicos a la asistencia a los espectáculos públicos empiezan a tener la misma importancia bueno es un castigo cruel ¿no? para todos aquellos aficionados que cada semana pues estaban esperando ir a ver esas carreras pues sí que es verdad que también es una manera de someter a que el mismo pueblo exija a sus dirigentes pues que se comporte de una manera adecuada pues para no perder no perder estos estos digamos estos privilegios ¿no? porque realmente no deja de ser eso bueno pues pasamos si os parece porque nos estamos alargando muchísimo hoy los fans de los programas largos estarán encantados con el programa de hoy ¿no? y eso pues nada vamos a Cómodo que es el que cierra la dinastía Antonina sabemos que fue hostil al Senado y que tenía pues una personalidad que rayaba la paranoia ¿no? de este pues Arnau también nos hará un desmitificando para la siguiente temporada ya tomamos nota pues este siempre pues Cómodo se aseguró de que de que a Roma no le faltaran ni alimentos ni juegos con los que entretenerse porque también una manera de ganarse el favor del pueblo ¿no? sabemos que Cómodo ya lo ha dicho antes Fede pues que se entrenaba a diario como gladiador y que consideraba o se consideraba a sí mismo como el propio Heracles o Hércules ¿no? imaginaos que era modesto chaval también al igual que Nerón pues también se planteó competir públicamente como obliga pero parece ser que finalmente optó por hacerlo en privado pues vestido con los colores de su facción favorita de nuevo los verdes contaba con carros experimentales capaces de medir las distancias recorridas y que tras su muerte por su elevado valor llegaron a ser subastados imaginaos ¿no? los grandes dispendios de su gobierno unidos a la mala situación económica en general impondrían tras su muerte una obligada austeridad al siguiente emperador que también es que duró bastante poco y del cual os hemos hablado también en nuestra en nuestra saga que hemos dedicado a los severos ¿no? y nos referimos a Pertinax ¿no? que fue el primer sucesor que realmente el hombre pues duró bastante poquito ¿no? no resultó del gusto de los pretorianos este tal Pertinax como ya sabréis que acabaron con él ¿no? rápidamente y subastaron pues públicamente el puesto de emperador siendo el ganador pues Didio Juliano otro rico senador que también dudaría bastante bastante poco ¿no? sabemos que finalmente el pueblo armado decidió acampar en las cercanías del circo y pedir al ejército la intervención contra el usurpedor y los pretorianos que lo apoyaron si de hecho los generales Claudio Albino séptimo Severo y Prescenio Níger optarían al poder iniciándose así también una nueva etapa en el desarrollo de los ludiquirquenses como centro de la vida política y social de Roma vamos a comenzar abominando un poquito y recordando algunos conceptos más generales para refrescar la memoria a nuestros oyentes que siempre va bien hablaré un poco sobre el tema de los orígenes del espectáculo y por ello os diré que la pasión por las carreras del circo hunde sus raíces en los tiempos anteriores a la misma Roma las carreras de carros como espectáculo público comienzan en Grecia con el carácter de competición y exhibición de carros costeados por los nobles únicos capaces de pagar los elevados gastos de adquisición y mantenimiento y es desde la antigua Grecia y a través de los etruscos como puente que las carreras de carros llegan a Roma donde durante la monarquía y gran parte de la república tenían ese carácter elitista de competición entre nobles que tenían en Grecia sin embargo si por algo se ha caracterizado la sociedad romana es por su capacidad de absorber y reinterpretar los conocimientos religiones y costumbres de los pueblos que se le rodeaban adaptándolos un poco al carácter romano las carreras de circo de hecho no serán una excepción pasándose en la última etapa de la república de las carreras pagadas por nobles a espectáculos digamos hablando un poco con anacronismos subcontratados y financiados por el dinero del estado es en ese momento cuando las carreras ya no se disputan entre nobles sino más bien entre facciones primero a la blanca y la roja a las que se añadirían con posterioridad las más populares y poderosas a lo largo de la dilatada historia de ese espectáculo no es ni nada ni menos que la verde y la azul a partir de este momento las carreras pasan a convertirse ya en un fenómeno de masas despreciando en la mayor parte de los casos digamos es despreciado por las élites sociales e intelectuales como algo vulgar a pesar de ello y debido a su seguimiento por el público será un fenómeno que no dejará de crecer en importancia y al que los emperadores no dejarán de favorecer para ganar así no eran tontos el predicamiento y poder entre el pueblo que lo seguía si ya hablamos de algunos de estos emperadores y ya os dijimos como recordáis pues Calígula Nero no cómodo que serían en este caso auténticos fanáticos de las carreras de carros incluso participando en ellas como obrigas o tomando partido por alguna de sus facciones su trayectoria en Roma desde su origen hasta las puertas del siglo III después de Cristo pues fue lo que tratamos en el anterior episodio dedicado al circo máximo entonces si os parece vamos a retomar el tema en ese punto en el que lo dejamos hay que tener en cuenta que la Roma de esos momentos era dueña de grandes territorios y se llevó a la provincialización de las carreras de carros estas ya no se celebrarían en Roma financiadas y promovidas por los emperadores y grandes aristócratas sino que también se realizarían en casi todas las ciudades de cierta importancia de todo el vasto territorio imperial en las provincias romanas comenzarían así a construirse circos a imitación del circo máximo de Roma y con el dinero de los magistrados y de las oligarquías locales pues comenzarían a su vez a celebrarse en sus ciudades como un exponente más de su romanización carreras secuestres que seguían en la medida de las posibilidades de cada lugar el esquema de las que celebraban en la capital del imperio para que os imagináis para que os hagáis a la idea el circo máximo sería como el referente inicial podríamos decir como el paciente cero y a partir de ahí pues las provincias irían imitando tanto en estructuras en edificios en carreras en espectáculos pues a la capital ¿no? es como un poco una extensión de esa romanidad ¿no? porque la romanidad no solo era las legiones conquistando ¿no? sino que también había muchas más cosas en este caso los espectáculos pues eran una manera de que los ciudadanos se sintiesen más romanos ¿no? Es totalmente cierto Sergio además como nota curiosa podemos decir y estableciendo de nuevos paralelismos con el presente que realmente había diferentes divisiones en el circuito del circo en función de las posibilidades económicas que las diferentes ciudades tuvieran las carreras se montaban y tenían un montante unos premios unos premios diferentes entonces no era lo mismo correr en una pequeña ciudad de provincias que correr en los grandes circos había una especie de pequeña digo de pequeña división de tercera división categorías ¿no? como una especie de categorías ¿no? de estatus ¿no? y de caché ¿no? así es que la origa que ganaba en Roma pues tenía el caché máximo y el que lo estaba haciendo en una pequeña ciudad de Hispania pues a lo mejor tenía que ganar mucho para poder llegar a competir en Roma era como un ascenso ¿no? de categoría efectivamente efectivamente y había familias que se dedicaban aunque bueno y de eso ya hablaremos en próximos episodios que se dedicaban familias y grupos de personas que se dedicaban profesionalmente a las carreras de circo si iban de una ciudad a otra entonces cuanto mejor lo hacían más premios ganaban más podían llegar a subir de categoría en ese circuito que realmente existía por ejemplo por ejemplo en algunas ciudades como Alejandría Antioquía Cartago Emérita Augusta o la futura Constantinopla su importancia era enorme estos son los que digamos que constituyeron la primera división y eran los circos en los que todos los profesionales aspiraban a correr porque eran del prestigio y los premios eran mayores entonces allí tenía una importancia enorme y conocer el desarrollo de estas carreras en estos lugares será imprescindible para entender los conflictos sociales y políticos que en ellas tendrán lugar a lo largo de la historia del imperio romano no obstante vamos a ir regranando los sucesos más importantes en paralelo a la historia romana y a la de sus emperadores para seguir con la dinámica del programa anterior si os parece como lo dejamos en los severos vamos a acoger a esta dinastía que por cierto es una dinastía a mí me da la atención porque en algún artículo que he leído por ahí incluso no sé si lo llegué a decir yo también es el momento en el que la historia romana pasa de la época vamos a entrecomillarlo todo dorada de los antoninos a una época más de hierro empieza la cosa a ponerse mal y ya el tono cuando estudias su historia y lo que va pasando te vas dando cuenta que la historia romana si ya lo era porque siempre ha sido violenta se vuelve mucho más violenta y el enfrentamiento es entre los propios romanos época de muchas guerras muchas guerras civiles eso pueden escuchar pueden escuchar también nuestro podcast ya que estamos la dinastía de los severos ya que la sacamos y partimos desde aquí pueden escuchar la saga que hemos publicado aún no hace mucho donde hacemos un repaso hasta de época tan convulsa como dice Federico que es podríamos decir un antes y un después de la edad esa de oro de los antoninos que está caracterizada por ser quizá la más esplendorosa y bueno y ahora pues sigue no te dejo aquí que te he cortado perdona que te haya cortado pero no, no en absoluto estoy totalmente de acuerdo yo de hecho a esta dinastía muchas veces la veo como una puerta a la crisis del siglo III realmente es cuando le doy todo un poco abajo lo que pasa que bueno la fuerte personalidad sobre todo del fundador de esta dinastía es la que consigue mantenerlo todo durante un tiempo o más pero realmente acaba viniendo todo abajo en fin vayamos al circo con el gobierno de Septimio Sedero el circo romano sigue aumentando su influencia política Septimio era muy consciente de la importancia del circo y tras la destrucción de gran parte de Bizancia que se había puesto del lado de Perseño Níger en el enfrentamiento civil que llevó a Septimio al poder uno de los primeros lugares de la ciudad que decide reconstruir es precisamente el circo de la ciudad esto ya nos habla también de un sitio clave en cualquier lugar y lo primero que se pensaba en reconstruir era el foro circo anfiteatro porque era ahí donde se cocía toda la política y todo lo importante de una ciudad y del imperio hay muchos datos relacionados con los severos y el circo por ejemplo se sabe que en el 204 se celebraron los impresionantes Juegos Seculares 220 años después de los celebrados por Augusto el circo máximo también fue escenario durante su mandato de las celebraciones por la boda de Caracala era el primogénito de Septimio Severo aunque realmente no se llamaba Caracala se llamaba Horaciano también de las protestas del pueblo de Roma por la guerra que enfrentaba romanos contra romanos en este momento una vez vencido Perseño Níger Septimio Severo se estaba enfrentando al mejor militar de su momento que era Claudio Olvino no era precisamente Severo y el pueblo romano para rechazar ese enfrentamiento civil pues nada se manifestó a las portas del circo y en el propio espectáculo del circo para ver si era capaz de convencerles de que no llegaran a las manos pero parece ser que no fue posible pero no solo de estas protestas sino que también fue escenario de las de los romanos contra los abusos del poderoso prefecto del pretorio Plauciano que era amigo personal y mano derecha del emperador Dion Casio es una excelente fuente de información para ese periodo como ya os hemos contado en otras ocasiones y nos cuenta que la enconada rivalidad entre Geta y Caracala data desde la infancia cuando en una carrera de ponis entre estos dos hijos de Severo se saldó con la caída y la rotura de una pierna del segundo ya adultos y poco después de la muerte de su padre Caracala asesina a los brazos de su madre a su hermano como ya os explicamos en la saga dedicada a los Severos de la cual ya hemos hecho referencia además de eso recordaréis que Caracala dictó una damnatio memoria contra él e inició una despiada persecución de contra sus seguidores de hecho el número de muertes es bastante importante este historiador nos cuenta que los seguidores más destacados de la facción preferida por Geta los Verdes serán perseguidos sin piedad por su hermano el nuevo emperador fanático de los Azules imaginad que tan lejos llegaban estas rivalidades el fanatismo el fanatismo del circo lo que hacíamos lo comparamos con el fútbol con la violencia que puede haber en el deporte actualmente pero claro hay que verla desde el prisma de los ojos de ese momento y aquí evidentemente no hay estas cifras de muertos ni se persigue a la gente por ser de un color o de otro pero realmente salvando las distancias pues para que veamos que es un marco comparable que puede ser un ejemplo de cómo se perdía la cabeza por un espectáculo se cree que más de... no, no ya ves y hoy nos echamos las manos a la cabeza cuando vemos que hay agresiones en los partidos de fútbol o en los espectáculos deportivos pero claro ponte tú en los ojos de Roma en ese momento donde por una cosa como esta mueran más de 20.000 personas por un tema de una facción de... aunque haya unas rencillas iniciales o un poco asadas pero que realmente que es un poco desproporcionado o como veremos más adelante como ya os explicamos con los disturbios de la NICA que pasó también en Constantinopla durante el reinado del Justiniano pero que como veáis 20.000 personas asesinadas o ajusticiadas porque eran partidarios de una facción y seguidores del emperador o del coemperador en ese momento de Jeta pues me parece una brutalidad ¿no? Sabemos también que entre las víctimas de este de esta masacre pues estaba uno de los grandes aurigas de los verdes de nombre Euprepes que con más de 782 en victorias en su palmarés pues se había convertido en uno de los mejores de la Roma del momento ¿no? O sea que imaginaos aquí pillaron todos hasta el apuntador no por ser auriga no por ser auriga estabas exento de la cólera de un emperador ¿no? Entonces simplemente por ser el auriga de los verdes pues mira o al que seguían los verdes ¿no? Porque realmente cada facción imagino que tendría sus preferidos ¿no? Y este tuvo la mala fortuna de que los verdes le siguieran y fueran los de Jeta ¿no? O sea que imagina Bueno esos datos también pueden parecer un poquito exagerados ¿no? Pero con los que os hemos aportado acerca del carácter de Caracala pues todo podría ser posible ¿no? Porque Caracala ya era un tipo bastante peculiar y que tenía estas idas de olla ¿no? Pero bueno centrándonos ahora en Caracala y en su relación con las carreras de carros pues como ya os hemos indicado sabemos que disfrutaba realmente con ellas y que incluso practicaba como auriga pero a diferencia de otros como Nerón siempre lo hacía en privado y luciendo los colores de los azules o sea que ya vemos claramente de cuál era partidario ¿no? cuando estaba en campaña pues por ejemplo no renunciaba a esta afición y por ello ordenaba construir cinco circos provisionales allí por donde pasaba y los desmontaba cuando tenía que trasladarse a otro lugar Esto es afición Sergio la verdad Al igual que muchos personajes de la historia la verdad que Caracala es curioso porque también fue víctima de la fascinación de la figura de Alejandro Magno que Pompeyo o César por ejemplo también sintieron y le pretendió invitar y dirigió todas sus legiones contra Persia que estaba sumida en ese momento en una guerra civil sin embargo una épica manera de morir mientras hacía sus necesidades en el 217 fue asesinado por un soldado llamado Marcial instigado probablemente por el que sería su breve sucesor y hasta entonces prefecto del pretorio siempre el pretorio por ahí Macrino estos pretorianos Esto sí que movía los hilos de verdad Sí, efectivamente No obstante Macrino gobernada solo un año tendrá que trasladar las celebraciones del Coliseo que había sufrido un incendio en Roma está llena de incendios permanentes y de reconstrucciones continuas al circo máximo donde tendrá que soportar las protestas del pueblo romano contra su figura si nos damos cuenta ya bueno, siempre lo ha sido pero cada vez más y según lo avanzamos en el tiempo lo iremos viendo el circo se convierte en lugar donde protestar donde pedir donde expresar cualquier tipo de opinión o necesidad ante el emperador el sucesor de Macrino el iogávalo era disnieto de Septimio Severo y del cual también se han hablado Sergio y Arnau en esta misma saga y gracias al apoyo de las regiones de Oriente se hizo con la legitimidad dinástica y al igual que otros emperadores como Nirono Calígula poco queridos por los historiadores por los senatoriales se le ha criticado por su relación con personajes poco recomendables del mundo de las carreras de carro en concreto de la facción de los verdes se critica de hecho su amistad con Aurigas de los verdes como protógenes o cordio estos dos personajes y bastante más relacionados con él serán asesinados cuando sus soldados cansados de los excesos del joven emperador acaben con él en unas letrinas para no perder un poco la tradición tradición familiar como pillan todos aquí los pobres Aurigas morían más por las conjuras que en el propio espectáculo de carreras pues sí el siguiente en la línea de sucesión era Alejandro Severo primo del anterior y último de los severos que limitó los excesos de su antecesor en el trono y gobernó de una manera más tradicional apoyándose en el consejo del senado y de su madre que era Julia Mesa dado el ruinoso estado de las arcas estatales limitó el gasto en espectáculos públicos e incitó a los aspirantes a progresar en el cursus honorum también a implicarse en el pago de parte de estos también destinará a los impuestos procedentes de actividades como la prostitución en la restauración y mantenimiento de los edificios destinados a espectáculos públicos entre ellos el circo durante su gobierno destacó su celebración con juegos circenses de la victoria contra Persia de donde se trajo a un gran número de cautivos que en un porcentaje considerable de hecho pasarán a convertirse en auxiliares del ejército romano porque los romanos no desperdiciaban nada claro hombre y más en esa época ya claro después de tantas guerras civiles y de tantas matanzas como se produjeron en época de Septimio y todo para fiazarse del trono en esas guerras murieron muchísimos muchísimos romanos entonces había que repoblar los ejércitos la cuestión es que el asesinato de Alejandro y su sustitución por un soldado enorme conocido como Maximino el Tracio daría comienzo a una nueva era de la historia romana conocida como la crisis del siglo III o periodo de la anarquía militar este periodo estaría caracterizado por el dominio de hombres pertenecientes a este estamento nos referimos a los militares de ahí el nombre de anarquía militar y por una inestabilidad causada sobre todo por los enfrentamientos internos y una crisis generalizada podríamos decir que a todos los niveles hablemos de ese momento si os parece y de cómo se había afectado el espectáculo romano por antonomasia durante más de cuatro décadas se sucederán en el trono numerosos emperadores y subjugadores que durarán muy poco en el poder fue un periodo de inestabilidad que no finalizaría hasta el año 284 con el advenimiento al poder del gran diocleciano a pesar de esta situación en los entretenimientos públicos entre ellos las carreras de carros y en especial las asociadas a las festividades sagradas además de las sufregadas por los magistrados seguirían celebrándose con cierta regularidad sabemos por ejemplo que el siguiente emperador Filipo el árabe celebró por todo lo alto unos juegos seculares se celebraban en su momento los primeros mil años de la existencia de Roma y por supuesto se incluyeron unas carreras de carros como los dioses mandaban eso estaba establecido Galieno por ejemplo sabemos también que junto a su padre Valeriano tuvo que hacer frente a la amenaza persiana en Oriente y que según el historiador Juan Malalas esta invasión se originó a raíz de la insidia de un magistrado de Antioquía llamado Meríades esto es una historia de corrupción que también nos demuestra que no hemos inventado nada este magistrado tuvo que refugiarse en la corte persa tras ser acusado de quedarse con el dinero asignado a la compra de caballos destinado a las competiciones del circo de esa ciudad el tema de la compra de los caballos y la pertenencia de los caballos a unos equipos o a otros es curioso ya hablaremos de ello en unos capítulos más adelante Galieno gozó de muy mala fama entre los historiadores prosenatoriales y se le acusó al igual que a otros emperadores más vistos por el senado de ser demasiado aficionado al circo y de que vamos a citar textualmente organizaba juegos y celebraciones de triunfos para probar con más facilidad lo que disimulaba por ejemplo tras la derrota de Macriano un usurpador se sabe que celebró juegos circenses y gimnásticos la historia augusta dice que gracias a su asesinato fue desgollado por su jefe de caballería otro que se cayó de las palas que peligro es el emperador ya te digo eran profesiones de riesgo en fin gracias a su asesinato se evitó que el estado acostumbrado solo a las diversiones en la molicie pereciese a causa entre comillas del encanto de las diversiones otro de estos emperadores menos efímero en el tiempo que es Provo de él tenemos constancia que era seguidor de los verdes y sabemos que utilizó el circo máximo y el anfiteatro para la realización de unas fastuosas guenationes o cazas y luchas gladiatorias con los bárbaros derrotados en sus campañas simplemente porque tenía muchísimo más aforo que el anfiteatro Flavio o Coloseo aunque sería Diocleciano el que pondría fin a ese periodo de crisis y anarquía en cierto modo dando comienzo a un nuevo periodo conocido como el Bajo Imperio y es que las carreras del circo al igual que el resto de los aspectos de la vida cotidiana romana se burocratizaron y regularon con la llegada al trono de este señor se creó entre otras la figura del Tribunus Voluptatum o Tribuno de los Placeres que supervisaba los espectáculos que denomé más bonito sí es como un poco erótico ¿no? y todo pues mira supervisaba los espectáculos con financiación pública y las ciudades más importantes y pervivirá curiosamente tras la caída de Roma en la Italia Ostrogoda y en el Imperio Romano de Oriente de hecho el autor cristiano Lactancia criticó su figura entre otras haciendo énfasis en su actividad constructiva de edificios para celebrar carreras de carros como el de Nicomedia en el 305 de su gobierno de Diocreciano podemos destacar la curiosa anécdota de su visita a Roma para celebrar los Vicenalia allí dieron una gran cantidad de oro y plata a los asistentes del circo máximo pero decidió abandonar el recinto antes de la finalización de las carreras ante la insolencia que demostraron los romanos acostumbrados a expresar su opinión libremente en estas ocasiones que desagradecidos encima que les da oro y plata no veas encima le demuestran ahí es que claro ya lo dijimos en los programas anteriores Federico que era como el circo era como un punto donde la gente iba y decía lo que les salía de ahí realmente la masa les permitía la libertad de poder expresar lo que les llega la gana claro bueno y esto era como un trato ya artácito que digamos que el emperador o por muy senador o por muy emperador que fueras allí sabías que cuando estabas en el circo pues que vamos que la gente podía decir lo que quisiera y bueno ya le pasaría después más adelante también a Justiniano cuando la Nikan que todo el mundo todo el hipódromo se giró contra él y bueno se sublevó entonces como veis aquí parece que como en el circo cada uno podía decir lo que le quisiera había como una cierta libertad de expresión una cierta tolerancia dentro de unos de unos límites incluso me atrevería a decir que según avanzamos en el tiempo esa libertad se convierte en libertinaje porque se montan unas muy gordas en el circo y en torno a su mundo claro bueno como ya sabréis Diocleciano instauró un modelo de gobierno llamado tetrarquía en el cual había dos figuras superiores los llamados augustos y dos herederos al trono uno para cada uno de los augustos que recibían el nombre o el apelativo de Césares se sabe que durante el reinado de los primeros tetrarcas se produjo el accidente más grave de la historia del circo máximo y es que hay constancia de que en el transcurso de uno de los espectáculos se derrumbó una de las galerías laterales y se contaron más de 13.000 víctimas una cosa bastante impresionante son 10 veces más muertos que en el accidente ocurrido bajo el gobierno de Antonino Pío 150 años antes que ya imaginaros el largo historial entre veces que se quemaron edificios públicos o que se derrumbaron o quizá es que claro a lo mejor es que había más gente un aforo y la gente iba más y entraba más del aforo permitido y luego pasaban todas estas cosas que esto pasa incluso en la actualidad que nos hemos encontrado problemas o desastres que se han magnificado por ese exceso de aforo con lo que está regulado ahora imaginaros en la antigua Roma que a lo mejor con tal de recaudar ahí entraba vamos duplicaba o yo que sé cuánta gente más podía entrar a edificios sobrepasando el límite de personas que fue y además es que eran estructuras que estaban sometidas a muchísimo desgaste porque eran muy utilizadas se habían utilizado un tercio del año prácticamente había actividades en torno a ellas tenía un mantenimiento férreo o pasamos bueno con Constantino podríamos decir no el sucesor directo pero sí el que se afianzó luego como emperador único después de ese proyecto de tetrarquía Constantino se consolidó pues como o con Constantino se consolidó un nuevo modelo urbanístico que conectaba directamente el palacio imperial con el recinto del circo por ejemplo en la ciudad de Treveris este emperador llevó a cabo una renovación urbanística de la ciudad que afectó también al circo de la ciudad que fue conectado con el palacio y esto os preguntaréis y por qué pues para no hacer colas imagino también era una manera de acceder para el emperador y sus más allegados y los privilegiados de no tener que mezclarse con la plebe como veremos también en Constantinopla pues este modelo de pasadizo que iba del circo al gran palacio pues era una cosa que sería bastante habitual otro de los emperadores del momento el que sería el opositor de Constantino de nombre Magencio se encargaría de restaurar los daños del derrumbamiento del circo máximo ese que hemos hablado ahora aumentando de hecho el lujo de sus acabados además se construiría en el 309 en la vía apia uno particular el segundo más largo del imperio era y además conectaría directamente con su villa privada a través de un pasadizo que llegaba directamente al pulvinar o palco imperial así que no se tenía que juntar con esa gente que no se duchaba así además imaginamos que se evitaba tener que hacer colas y mezclarse con el populacho Constantino por su parte en su nueva ciudad Constantinopla construirá un anfiteatro en el que no habrá luchas gladiatorias ya prohibidas y como no un hipódromo menos largo que el de Roma pero decorado con elementos paganos extraídos de los santuarios que cerró y saqueó a lo largo de su reinado ese edificio se convertirá en el centro de la vida social y política de la ciudad y del imperio de oriente y fue Constantino el primer emperador en celebrar su coronación en el circo ante todas las clases sociales ahí reunidas cierto y consciente de lo importante que era saber lo que la grada se decía de algo que estábamos comentando antes de que allí todo el mundo expresaba lo que le venía a la boca con libertad trató de ponerle puertas al campo y dio orden a los magistrados de informarle personalmente de las aclamaciones y las críticas populares que allí se pudieran expresar vaya trabajo también vaya trabajo para esto también tener que estar escuchando y cotilleando ahí a todo yo me imagino después de las reuniones al funcionario con el listado de minuto tal hora tal este ha dicho que cuidado minuto tal hora cual se ha aplaudido al emperador minuto tal se le ha abucheado y se le ha pedido más crío en fin por desgracia no tenían el bar para pedir el bar ese para hacer un repaso de la imagen ¿quién ha sido? ¿quién ha sido el que me ha insultado? sí, sí seguro hubiera sido interesante en fin por si eso no fuera suficiente se encargó de arrebatar a Pretor y Secuestores todas sus prorrogativas menos la de organizar los espectáculos públicos dejándose otros puestos prácticamente para esas funciones además estableció que si se quería progresar políticamente los candidatos deberían hacer grandes dispendios en la organización de estos juegos en Roma sobre el antiguo circo de Cayo y Máximo reconvertido en cementerio se construirá la primera iglesia levantada sobre los restos de San Pedro es decir lo que es el actual Vaticano si no me estoy equivocando se alza sobre el antiguo circo de Cayo y Máximo el siguiente en la lista de emperadores del que vamos a hablar es Constancio II se mostró un fiel seguidor de las carreras y aportó al circo máximo de Roma el obelisco del templo de Amón en Carnac levantado por el mítico Ramsés II en la plaza de San Juan de Letrán nos cuenta Amiano Marcelino que allí era habitual que la plebe alternara el sarcasmo y la sátira con las peticiones que si le dan gratas al emperador serían correspondidas bueno por pedir que no falte mucho criticar insultar y luego todo el mundo a pedir pero bueno esto es más antiguo también que el hombre de nuevo pues asistimos al testimonio de que en el circo se había consolidado o que el circo se había consolidado como un espacio de relación entre el pueblo y el poder allí el emperador buscaba la popularidad y el prestigio y la plebe pues la satisfacción de sus necesidades con esas demandas que decíamos el mismo historiador Amiano Marcelino nos da cuenta de diversos motines y alteraciones del orden público provocados en Roma por las diferentes facciones del circo y nos muestra a un constancio que era fiel seguidor de los ludicirquensis quirquensis el siguiente en la lista fue nuestro viejo conocido del cual también nos hemos hablado aquí en Cliófilos Juliano al que apodaron el apóstata que en lugar de dejarse arrastrar por la pasión del espectáculo demostrado ser un verdadero intelectual al estilo por ejemplo de emperadores como Claudio Marco Aurelio o Adriano que quizá eran más estoicos más hombres de mente que de dejarse arrastrar por las pasiones pero como gobernante pues respetó de acuerdo a su rango y la importancia social política y religiosa que tenían los juegos del circo esta actividad sin embargo a nivel personal al igual que otros emperadores como Tiberio que también ya os dijimos en su día no disfrutaba con estos espectáculos de manera particular los patrocinó y fomentó pero de mala gana en una de sus cartas llegó incluso a decir que y os leemos la cita literal odio los juegos del hipódromo tanto como los deudores a la hora raras veces voy a ellos en las fiestas de los dioses y no permanezco el día entero o sea que como veis no era muy fanático como hay hoy muchísima gente que no le debe gustar el fútbol o las carreras de coches o el básquet o cualquier otro deporte y este hombre pues claro sabía de la importancia del circo y de las carreras entonces sí que se vio forzado pues a fomentarlo y a patrocinarlo pero como ya hemos dicho de una manera pues poco gustosa en definitiva se esforzaba lo justo para cumplir con su obligación y veía el circo pues nada más y nada menos que una herramienta política esa actitud le provocará problemas en lugares como la rebelde y contestataria contestataria Antioquía donde la plebe guiada por dos cristianos llamados Juventio y Maximiliano le insultaron gravemente en el hipódromo gracias al historiador y orador pagano Libanio sabemos que las revueltas del pan en la ciudad de Antioquía eran frecuentes y que el circo de la ciudad era el lugar que el pueblo elegía habitualmente para expresar su descontento ante las autoridades imperiales quizás porque era el único lugar donde coincidían el emperador y el pueblo esta pauta de utilizar el hipódromo como lugar donde reclamar y expresar el descontento se irá acentuando con el paso de los años convirtiendo este espacio en un lugar clave para medir el pulso a la política que en esa época ya está un poco avanzada en la historia romana digamos que se trataría de una especie de termómetro de la sociedad romana tras el breve paso de Joviano por el trono llegará al poder un enérgico militar Valentiniano I muy relacionado con los ludigirquenses fue en el hipódromo de Antioquía donde este emperador quemó vivo al funcionario corrupto Ródamo que lo que sería el prepósito sacricubicular acusado de abusar de su poder y despojar de sus bienes a la viuda Berenice estaría bueno digamos que son otras prácticas que quizás son bastante más efectivas a la hora de digamos que son más disuasorias que quizás otras cosillas que podamos tener actualmente bajo su gobierno se produce por primera vez en la historia una lucha por el papado que tiene como eje de centrar los juegos circenses y sus facciones así que no lo diré yo lo dirá alguien que sabe más de eso y pasaremos a explicarlo con un poco más de detalle así que adelante Federico pues la verdad es que gracias Arnao porque esta historia me encanta igual que me hace mucha gracia la del corrupto Rodamo que fue condenado a devolver el dinero y se negó realmente fue quemado porque se negó a devolverlo o sea gracias gracias pero no tanto como él ¿no Federico? sí sí a él tuvo que hacer mucha gracia cuando estaba atado empezaba a sentir el humo debajo del suspicio y dijo tenía que haberle hecho caso al emperador y haberle vuelto oye perdona ¿lo puedo devolver ahora? no no ya no ya la tarde ya se ha montado el espectáculo y no le van a decir a la gente que se vaya a casa lo suyo imposible en fin esta historia también es muy buena vamos a contarlo porque además tiene el mundo del circo como eje los partidarios de dos eclesiásticos Damaso y Usucino se enfrentan con violencia en su lucha por el papado las muertes llegaron a ascender a 137 personas lo interesante de este suceso es que Damaso vencedor en la lucha en las calles consiguió posiblemente gracias al soborno el apoyo de aurigas y de gladiadores y que estos enarrecieron a las masas que le seguían para masacrar a los seguidores del rival de Damaso Usucino refugiado en la que es actualmente la basílica de Santa María la Mayor finalmente Damaso recibirá el reconocimiento de Valentiniano I lógico ya solo queda uno ya ha matado al otro y será declarado papa llegando a entrar en el santoral a pesar de estos sangrientos sucesos en fin manipulaciones de la iglesia manipulaciones de la iglesia borrar ahí todo lo malo impresionante impresionante pero bueno al fin y al cabo fue una lucha de gángster en la calle que ganó uno que consiguió el poder y fíjate ya no solo el poder y el papado sino ojo entrar en el santoral hablamos de Teodosio Teodosio fue el siguiente en la lista y bajo el mandato de este emperador se tomarán una serie de decisiones sobre los espectáculos públicos de gran trascendencia al convertirse al cristianismo en religión oficial se decreta el cierre de los templos la supresión de los festivales de carácter paganos y tradicionales entre ellos los Juegos Olímpicos celebrados a lo largo de más de 1200 años a mí la verdad que me parece trágico un día fatídico un gobierno fatídico de Teodosio bueno si no hubiese sido él hubiese sido el siguiente pero sí que es verdad que sacaban contradicciones bueno aunque sean paganas pero son olímpicas deportivas y de espectáculos de masas es una atrocidad es una atrocidad la verdad es que yo pondría en cuestión el apodo que le pone el Teodosio al grande para diferenciarle de su padre porque no se merece a mi manera de ver pero bueno sobre esto hay mucha polémica en las redes sin embargo además los Luís y Kirkensis se mantienen y el emperador los presidirá con frecuencia uno de los hechos más importantes de su gobierno fue la matanza en el hipódromo de Tesalónica en el 390 el origen de la masacre fue el arresto por un general bárbaro de Teodosio llamado Buterico y un famoso auriga de la ciudad al parecer habían establecido cierta rivalidad por conseguir los favores sexuales del copero del general los siguieron más fanáticos de la auriga exigieron la liberación inmediata ahora es que es una historia curiosa seguimos vaya tema vaya tema finalmente pues podemos decir que un lío de faldas o de túnicas en este caso la cuestión es que finalmente la rebelión acabó con la muerte del general y varios representantes del poder imperial enfurecido Teodosio pues ordenó a sus tropas acabar con todo el público que se reuniera en el hipódromo para asistir a las carreras o sea que reíos de lo que hizo Justiniano en Constantinopla con la Nica pero es que esto parecía que era una práctica más habitual de lo que os creéis ¿no? que era impresionante sí sí se calcula que murieron entre 7.000 y 15.000 personas en este suceso y todo por por esa tontería porque realmente si nos paramos a pensar cómo empezó todo pues imaginaros el emperador fue castigado duramente por la iglesia y sometido por Ambrosio obispo de Milán durante 8 meses a penitencia pública o sea que bueno él mató 7.000 y 15.000 y recibió una penitencia de 8 meses o sea que la proporción tampoco es que sea demasiado dura ¿no? no recibió un castigo muy severo ¿no? a mí me hubiera gustado saber qué penitencia le pusieron le hacían la tarpa de nuestros bueno pero claro pero es que hay que tener en cuenta la segunda parte ¿no? que es que se afirma curiosamente que el final de esta penitencia coincidió con el famoso edicto de Milán del 391 que supuso pues lo podemos decir la sentencia de muerte del paganismo o sea que todo estaba como un poco pactado ¿no? y la iglesia aquí pues tenía más poder o tenía ya un poder muy emergente y pues como podéis comprobar poniendo contra las cuerdas al emperador y excomulgándolo o haciéndole lo que quisieran pues imagínate lo que consiguieron ¿no? pues fíjate que aún así no consiguieron acabar con el circo no, no, no evidentemente el circo en tiempos cristianos pues también la gente tenía lo que tenía ¿no? y todos incluso los cristianos por muy cristianos que fueran y por muy mal que vieran según qué prácticas pues sabían que ahí es donde se se movían todos los hilos y se cocía todo lo que hemos dicho ¿no? el tema político social económico entonces a partir de ahí quitar el circo hubiese supuesto pues una gran tragedia y hubiese provocado una rebelión una rebelión total ¿no? bueno sabemos que la correspondencia entre Teodosio el rico senador Simaco y el hijo de este son reveladoras de cómo las diferentes administraciones colaboraban para la celebración de las carreras de carros y de cómo estas administraciones eran presionadas para que las organizaran o sea que imaginaros todo lo que se movía aquí a través del circo por eso decimos que es una clave o una figura clave en todo ¿no? bueno a pesar de estar en fechas ya muy tardías sabemos que se podían o se seguían aportando fondos para la celebración de los Ludes Kirkensis ¿no? para poder progresar en la carrera política entonces estos personajes públicos estos políticos sabían que tenían que contribuir en la celebración de estos espectáculos pues para que tener cierto reconocimiento o posibilidades de ir ascendiendo ¿no? a pesar de la supresión de muchas festividades como os hemos dicho antes rechazadas por el cristianismo fueron muchas las que siguieron celebrándose en Roma de diferentes maneras incluidas la de los carreras de carros como ya os hemos dicho los Ludes Kirkenses serán habituales incluso tras la caída del imperio romano de Occidente serán las interminables guerras de reconquista de Italia por parte de Justiniano las que arruinen la ciudad de Roma y la península italiana y las que provoquen el cese de su celebración en Occidente con los hijos de Teodosio Arcadio y Honorio se produce una importante innovación que arraigará pronto en Roma y en Constantinopla el uso del hipódromo como lugar de celebración simultánea de nombramientos eclesiásticos siendo la primera conocida la del nombramiento de San Juan Crisóstomo como patriarca de Constantinopla en unos juegos que se celebraron simultáneamente en el Circo Máximo de Roma y en el Hipódromo de Constantinopla el 397 se sabe que Valentiniano III que gobernó ya entre el 425 y el 455 fue muy aficionado al circo y que siendo niño este espacio en concreto el de la ciudad de Aquileia fue utilizado para la humillación tortura y ejecución pública del derrotado usurpador Juan Sí su contemporáneo en Oriente Teodosio II era un fanático de los verdes lo situó a las gradas del hipódromo de Constantinopla justo al lado del Palacio Imperial y fue criticado por lo mucho que se gastaba en subvencionar entretenimientos públicos estaba precisamente en el circo de Constantinopla cuando se enteró de la muerte del usurpador al que hace referencia Arnau de la muerte de Juan y mandó parar las carreras rezar a todo el público asistente y dirigirse todos juntos a una iglesia donde agradecer de nuevo a Dios la muerte de este usurpador yo no me imagino tampoco me estoy imaginando la práctica y digo venga la todos fuera del estadio que nos vamos a rezar a la iglesia ya tiene que tener capacidad eso sí que es un motín y eso es un motín para dar una carrera de circos para irse a rezar la gente estaría ya vamos yo no sé cuánto le hicieron caso otra matanza si no curiosamente su sucesor marciano en oriente entre 450 y 457 se mostró un entusiasta seguidor de los azules es decir de los contrarios a los verdes castigó a los verdes de diferentes maneras y entre ellas esta es buenísima prohibiéndoles ejercer cargo público fijaros ya lo he trincado que he estado las cosas no es que si sigues a un equipo os imagináis ahora si sigues al Barça o sigues al Madrid no vas a poder ser funcionario os imagináis más de uno se lo pensaría madre mía en fin tras la rebelión de Alejandría mandó un contingente militar que se comportó despiadadamente contra la población civil que optó por refugiarse en el hipódroma de la ciudad y pactar con las fuerzas imperiales la pérdida progresiva de territorios en Occidente y el hecho de que grandes zonas quedaran arruinadas tendrá como consecuencia el debilitamiento de la celebración de los ludicirquensis en propincias como Britania o muchas zonas de la Galia Salvia lo menciona expresamente que ya no había espectáculos en ciudades tan importantes como Maguncia que era Maguntiacum en la colonia agripina en Trier que es la actual Treveris todas estas ciudades eran buenos ejemplos de lo que estaba pasando en muchas otras urbes de la Galia o Hispania a causa de la miseria de los tiempos no por la especie de los bárbaros que cuando podían y eso es cierto y está comprobado en las fuentes disfrutaban mucho como auténticos romanos del espectáculo del circo un buen ejemplo de esto mismo que estamos hablando pues fueron los vándalos que continuaron con la celebración de carreras de carros en el circo de Cartago que según los registros arqueológicos se utilizó durante todo el dominio vándalo y durante gran parte del periodo bizantino de la conquista tras la conquista de Belisario de las tropas del imperio romano de Oriente se sabe que en Roma bajo el gobierno de los últimos emperadores de Occidente como por ejemplo fue el caso de Mayoriano que gobernó entre el 457 y 461 se continuaron con los espectáculos al menos en el circo máximo el problema era podríamos decir pues lo de siempre la falta de recursos económicos y bueno no en este caso fue más un problema de dinero que no de una ausencia de demanda social ya que esta siempre continuaba todo el mundo disfrutaba con el circo por mucha crisis que hubiera incluso con Teodorico el ostrogodo que organizó durante bueno sabemos que organizó durante todo su reinado carreras de carros en los territorios de Italia y la Galia que llegó a gobernar o sea que para que veáis es que era un ejemplo de romanidad y los bárbaros pues querían ser muchos de ellos romanos y como ya habíamos dicho el tema de los espectáculos pues era una manera de romanizarse hay constancia y en algún caso muy documentada de Ludic Irkensis en Roma Italia y Ravenna en estos tiempos ya con godos y visigodos con estos visigodos también consta que o nos consta que se siguieron celebrando carreras de este tipo en ciudades como Arlés y es muy posible que en toda la provincia de la Tarraconense los francos podemos decir aquí que podrían ser quizá algo una excepción la excepción que confirma la regla y no fueron digamos grandes entusiastas de estas carreras pero también las disfrutaron en algunos casos concretos con el paso de los años y debido a las dificultades en Occidente pues podemos afirmar que las carreras pues poco a poco dejan de celebrarse en Oriente que fue en este caso mucho menos afectado por estas invasiones los juegos no solo continuaron celebrándose fueron adquiriendo incluso más pujanza e importancia a que si cabe gracias a los violentos disturbios y motines que se produjeron los seguidores de las facciones del circo pues irían aumentando su poder e influencia política social y religiosa siendo el culmen de todos estos disturbios la conocida como revuelta de la nicada en la que ya os hablamos largo y tendido en uno de nuestros primeros episodios del canal si la memoria no me falla diría que fue la entrega 17 y que os recomendamos que escuchéis porque no tiene desperdicio este fue el culmen de todo este proceso que ya os hemos hablado y que tampoco os vamos a dar muchos detalles sobre los números porque os invitamos a que bueno si tenéis tiempo y tenéis unos minutitos pues lo escuchéis porque es muy interesante avanzando en el tiempo el siguiente de los emperadores de Oriente fue León II que gobernó el 474 el niño emperador coronado coemperador que en el 491 por primera vez en la historia romana a su padre Zenón en el mismo hipódromo que se convertía ahora sí en el auténtico centro de la vida política y social del mundo romano culminando una evolución ascendente de muchos siglos esa coronación será el primer precedente de una práctica que seguirán sus sucesores en el trono consagrándose así la relación establecida entre el poder político y el circo que se convertía al mismo tiempo en un espacio legitimador del poder imperial con Anastasio también esto ya estamos en el pasando ya al siglo VI también coronado en el hipódromo al igual que el resto de emperadores de Oriente hasta Justiniano el circo en Constantinopla vivió su época de mayor esplendor se declaraba favorable de los rojos y debió hacer frente a numerosos disturbios entre las cada vez más poderosas facciones en Constantinopla aunque también hubo problemas en torno a los hipódromos de Antioquía y Alejandría bajo su largo gobierno incluso en uno de los enfrentamientos civiles por el trono los radicales de la facción de los verdes participaron heroicamente en la guerra comandados por el auriga Porfirio a favor de Anastasio y contra su rival un tal vitaliano que como no llegó al poder pues no sabemos demasiado Justino I fue propuesto por el senado y apoyado por los soldados pero tuvo que ser referendado en el hipódromo que era donde realmente se jugaba la cabeza por las dos grandes facciones que serían los verdes y los azules las otras no importaban a nadie aparentemente allí fue elevado sobre el escudo digamos el tradicional la coronación tradicional en el bajo imperio y recibió la corona el vestido imperial y la lanza y finalmente fue proclamado por el pueblo que previamente ya había rechazado con violencia a otros dos candidatos así que mira le tocó el gordo afortunado durante su reinado la violencia en el hipódromo al igual que su que durante el reinado de su antecesor Anastasio fue constante el tiempo demostró que había sido un error fatal para los verdes permitir su advenimiento al trono ya que este emperador favoreció y subvencionó a los azules que se hicieron los dueños de las calles de Constantinopla y de muchas ciudades del imperio ensañándose con los verdes con evidentemente al menos el silencio o incluso el beneplácito imperial ¿cuántos siglos llevamos ya de enfrentamientos entre los verdes en el verdad Mau o en el verdad Sergio sí, sí es impresionante ¿cuántos han caído ya a lo largo de estos fin y los peleándose entre ellos? muchos, muchos pobres en este caso era mejor ser de los rojos o de los blancos que no estaban metidos en todos estos follones eras el minoritario ibas a ver tus carreras sabías que ibas a perder y bueno te ibas contento y ya por lo menos no te esperaban al salir del estadio supongo que la gente que no quería meterse en lío era lo que hacía se hacía de una de estas dos facciones porque porque si no podías estar realmente en problemas eras de los verdes pero llevabas la banderita de los rojos y ya está ¿no? para que no y no se lo decías a nadie bueno está comprobado incluso que es que son demasiadas paralelismos con el mundo del deporte actual compraban igual que ahora se compra uno la camiseta nosotros se compraba una banderita se compraba el uniforme de los verdes o el de los azules se hacían réplicas que la gente compraba y se lo llevaba y se iba vestido al circo así así era más fácil de lo analizar ¿no? sí, sí incluso algunos emperadores se vestían con vamos a decir la camiseta que no es la camiseta era el uniforme que llevaban los abrigas de su equipo de su equipo favorito es impresionante la verdad el paralelismo con la época actual en fin vamos a seguir con el siguiente de la lista fue el famoso Justiniano sabemos que celebró su coronación con unos pastuosos jugos en el circo que ordenó reformarlo con el objeto de dejar claro su papel de espacio de majestad y de representación social renovó también el palco imperial y la zona destinada a los senadores también trató de mostrarse duro con los excesos de los azules y todas estas medidas al final se verán ensombrecidas por la terrible sedición de la ANICA de la que ya habéis hablado en vuestro post y que recomiendo activamente al parecer todo se inició por la represión de las autoridades imperiales sobre algunos elementos de los azules y los verdes que reunidos en las carreras optaron por primera vez en la historia del circo por unirse y provocar un motín que era arder media Constantinopla y era que el poder de Justiniano se tambalé tras la derrota de las fuerzas imperiales enviadas a reprimir a los abeldos estos proclamaron a un pobre emperador Hipacio que era realmente un pringado le tocó y más le valía decir que sí porque si no esperaba caerse encima de otra espada como candidato a ocupar el trono finalmente mediante el engaño se consiguió reunir al principal núcleo de los ediciosos dentro del circo donde los generales de Justiniano ordenaron acabar con todos ellos debemos destacar el papel relevante que jugó el hombre de confianza alguien del que yo creo que Sergio sabe algo el general Flavio Belisario el famoso por sus hazañas en otros ámbitos del imperio y sobre la que veos esa novela herederos de Roma que también me he leído y que recomiendo también activamente a todos los escuchantes porque la verdad es que merece la pena y se aprendió muchísimo pues muchas gracias gracias por el cumplido y por acordarnos de Belisario y de esta época porque lo cierto es que como bien dice se trata de un periodo sorprendente de la historia del imperio romano tengo que decir que he disfrutado muchísimo investigando y redactando la novela todo se ha dicho y este episodio en concreto fue uno de los momentos de mayor crisis para el imperio de Justiniano por fortuna para él podemos decir aquí en este caso que sus generales lo supieron resolver de una manera un poco sanguinaria pero al fin y al cabo lo resolvieron que ese era el cometido pero regresando al momento y sin irnos más por los cerros de Constantinopla que ya la que estamos ahí en la capital del imperio romano de oriente hay que destacar que además de los miles de muertos en el hipódromo pues el número incrementó con las purgas posteriores pues que como es de cajón siempre iban después de acontecimientos como estas bueno regresando a pesar de todo se producirán nuevos motines no solo en Constantinopla sino también en Antioquía en Estitópolis en Cesarea etcétera etcétera a la muerte de Justiniano el pueblo se encaminó al hipódromo a esperar que le fuera notificada quién era o quién iba a ser el nuevo emperador y en este caso fue Justino II que gobernó desde el año 565 fecha en la que murió Justiniano I hasta el 578 podemos decir que hasta casi el final de la existencia del imperio romano de oriente y a pesar de que poco a poco quedó reducido territorialmente a una mínima expresión pues las carreras de carros en el hipódromo se siguieron celebrando y conservando pues esas características esenciales y su papel vinculado estrechamente a la política durante la cuarta cruzada avanzando muchísimo en el tiempo con la devastación que supuso en Constantinopla sería ese punto podríamos decir el final para el edificio del hipódromo a lo largo de los años las facciones se fueron institucionalizando primero y diluyéndose después y los juegos pues fueron bajando en número de carreras hasta que poco a poco al final que al igual que ocurrió también en la parte occidental del imperio por falta de recursos pues acabaron por dejar de celebrarse poniéndose así punto y final a una historia milenaria que desde Grecia pasando por Etruria acabaron entrando en la historia romana y que apasionó a sus seguidores a lo largo de podríamos decir muchísimos siglos en fin con esta conclusión pues esperamos que os haya gustado este largo repaso a la historia del circo y de las carreras de carros aunque ya os avisamos que este no es el último programa que vamos a dedicar a este tema aunque lo hayamos cerrado o lo hayamos dado por cerrado con esta conclusión final que hemos hecho no os creáis que ya estaba todo dicho sino que os invitamos a la siguiente en la que hablaremos de algo que estamos convencidos de que os va a gustar para comenzaros tenemos que decir que la afición por las carreras del circo se extendió por gran parte de las poblaciones urbanas del imperio donde se estructuró en torno al seguimiento de alguna de las facciones que no competían y de las que ya os hemos hablado sobradamente en otros programas anteriores acordaos vamos por ello a hacer un poco de hincapié en este asunto y es que estas facciones presentes en todos los circos del territorio romano se nombraban por el color que lucían siendo durante la mayor parte de la historia romana cuatro los verdes los azules los rojos y los blancos la factiopracina la factiopéneta la rusata y la alba respectivamente los testimonios que nos han llegado nos dejan claro que la azul y la verde fueron las más poderosas e influyentes tanto en la arena del circo como en la sociedad que las seguía por desgracia no nos queda claro que era lo que las diferenciaba entre sí y una pregunta muy intrigante ¿por qué uno se hacía seguidor de una facción o de otra? bueno realmente no hay detalles sobre ese asunto en concreto aunque podemos afirmar que sería una cosa parecida a nuestro presente con los clubes de fútbol sobre todo aunque ya os avanzamos y ya habéis visto que hubo auténticos casos de fanatismo por poner un ejemplo entre muchos y para que os hagáis un poco la idea de lo que estamos tratando os contaremos que un aficionado de la facción roja se arrojó al fuego de la pira funeraria de su origa favorito Félix porque ya no podía soportar la vida sin su héroe eso es como si se nos muere ahora yo que sé Messi y en el funeral uno se tira dentro de la incineradora o algo pues es lo mismo entendámosle bueno a ver aquí cada uno que haga lo que quiera pero eso parece que es un poco una locura y es una de las muchas locuras que en esa época se hacían por conocer o seguir a sus ídolos tampoco es que nos guste generalizar y somos conscientes que no todo el mundo sería así igualmente en que no todos los seguidores del fútbol son así posiblemente tendríamos por un lado a una minoría de fanáticos y por otro la mayoría de la gente que vivía las carreras de una manera mucho más natural se puede vivir con entusiasmo pero ya está o al menos eso nos gustaría pensar porque la historia a veces nos ha dado demasiados ejemplos para pensar que es una anécdota no y si se repite y se lo recogen las fuentes sería por algún motivo entonces está claro que radicales los ha habido en todos momentos de la historia los sigue habiendo y nosotros queremos pensar que eran menos de los que bueno podrían podrían haber sido pero bueno cuando se habla de todos esos enfrentamientos entre facciones y todo pues nos recuerda o es inevitable recordar los temas más recientes sobre todo lo que rodea al fútbol que es un tema bastante peleagudo el tema del fanatismo deportivo pero bueno dejemos el tema aparcado porque tampoco se trata de hacer una crítica a este aspecto sino que es un detalle que nos gustaba o que queríamos también comentaros para hablar del tema de la organización de las carreras es preciso que comencemos por el espacio físico donde se llevaban a cabo el circo en sí la única diferencia entre los circos romanos y los hipódromos tradicionales griegos era que estos últimos carecían de la espina central la espina esa estructura central que hacía era un poco de tope era como una especie de refugio para el personal que también tenía que intervenir en las carreras para recoger a los aurigos cuando caían limpiar etcétera y era ese era el único punto que le diferenciaba de los hipódromos pocos restos de hipódromos tradicionales griegos tenemos en su estado original de conservación y eso es una desgracia porque como siempre cuanto más atrás te vas en el tiempo pues más cuesta encontrar estos vestigios sabemos también que la mayoría de estos pues fueron reacondicionados a la romana como ya os hemos dicho infinidad de veces pues que a los romanos les gustaba mucho copiar imitar y perfeccionar y bueno adecuado a su estilo algunos ejemplos tenemos por ejemplo en Siracusa en Antioquía o en Alejandría muchos eran los circos importantes dentro del imperio romano entre los cuales pues podemos destacar los que recogen las fuentes porque no todos ellos han llegado hasta nosotros por ejemplo el de Cartago el de Léptix Magna Milán Mérida Nicea Tiro Nicomedia Sirmio o la propia Tarraco que son ejemplos de circos que en su momento pues fueron bastante importantes ¿no? sin embargo correr en el circo de Máximo de Roma pues era sobre todo una aspiración elevada para cualquier auriga ¿no? me refiero al circo Máximo de Roma pero también a partir del siglo IV después de Cristo pues podemos hacer referencia a ese magnífico hipódromo de la capital de Oriente de Constantinopla ¿no? allí era pues donde se encontraban las aficiones más importantes y también pues cabe destacar mejores premios e influencias para los corredores ¿no? aunque no hay consenso se calcula que el circo Máximo contaba con un aforo de unas 250.000 personas aproximadamente según nos dice Plinio el Viejo ¿eh? otras fuentes otros autores han llegado a decir que podrían ser unas 485.000 personas aunque estos datos pues nos parecen un poquito exagerados aunque ya sabemos conocemos de sobras que los romanos pues también eran bastante exagerados en todas estas cifras entonces pues nos hemos querido decantar por esas 250.000 personas que nos nombra o nos enumera Plinio el Viejo ¿no? en cuanto al graderío que rodeaba la estructura del circo Máximo pues sabemos que contaban con unos 621 metros de largo y 150 de ancho y el edificio estaba ocupado en el valle de Murcia ya os lo dijimos en el primer programa no en el valle de Murcia de la Murcia de España sino en un valle que se situaba entre los montes Aventino y Palatino en pleno centro de Roma pues así es y he tenido la fortuna de volver de Roma sin nada privilegio privilegiado tú madre mía madre mía es espectacular aquello has estado en el circo sí efectivamente he pasado por allí varias veces y nada pasábamos y vamos andando y la verdad es que hasta que recorres toda la extensión se tarda sí que tiene esos 621 metros de largo es impresionante la verdad es que es un sitio al que hay que ir continuamente porque es una continuada mina de descubrimientos en fin sabemos que fue continuamente modificado desde su inauguración por Tarquinio Prisco en el siglo VI antes de Cristo a lo largo de su historia sufrieron menos dos derrumbes que costaron la vida en el primer caso bajo el gobierno de Antonino a 1112 personas y a 13.000 en la época de Diocreciano y es que sin duda en una estructura sometida a muchísimo uso y a tensiones que debía de ser continuamente atendida y restaurada por ejemplo Timio Severo dedicó los impuestos de la prostitución a la restauración y mantenimiento de los edificios de los espectáculos su momento de mayor esplendor llegó contra Jano que lo cubrió por completo de mármol su estructura imitada por la mayoría de los ciclos romanos constaba de tres plantas la inferior se dedicaba a los senadores que eran los que iban a ver mucho más de cerca a los carros y la segunda a los caballeros y el resto a la plena en fin cuando menos dinero tuvieras pon más para arriba y vas eso pasa actualmente hoy cuando vas a ver un partido de fútbol realmente las mejores posiciones son para los que más dinero tienen cuanto más arriba tienes o cuanto más arriba te sitúas en un estadio o en una cancha o en lo que sea es que las entradas son más baratas de precio o suelen ser así aunque os acordáis que hubo un momento en el que la cosa cambió y a Calígula por tocarle las narices a los senadores se le ocurrió cambiar el orden de la situación y puso la plena de abajo cosa que luego remitió Claudio yo creo recordar pero bueno una calígulada una calígulada una calígulada con el tiempo se desarrolló un sistema de automatismos que permitía la apertura simultánea de todas las cárceles a la vez lo que hacía que todos los partícipes tuvieran las mismas oportunidades a la hora de salir sí de hecho la carrera se realizaba sobre una arena de alta calidad y buen drenaje solo faltaba que se tropezaran con un charco tras las siete vueltas de rigor se determinaba quién era el vencedor de la carrera evidentemente en el lado opuesto a la meta se hallaba el palco imperial o pulvinar que obviamente tenía las mejores vistas de todo el recinto en la espina que dividía la pista en dos se hallaban los marcadores de las vueltas que se representaban con huevos o delfines los huevos homenajeaban a Castor y Pollux los patrones del orden ecuestre de los aurigas y de los caballos los delfines fueron introducidos por Agripa en el 33 a.C. como símbolo de velocidad y por su relación con Neptuno delfines y huevos eran accionados manualmente según pasaban las vueltas también había diversas estatuas de dioses romanos como Cibeles Neptuno entre otros también en esa parte de la espina había obeliscos como el que Augusto trasladó desde Heliópolis o el que mandó traer Constancio II tallado en la época de Tutmosis II y que hoy se encuentra frente a la basílica de San Juan de Letrán aunque sabemos que otros emperadores como por ejemplo Magencio Helio Gábalo y Calígula también arrebataron a Egipto obeliscos que trajeron a Roma en eso no eran demasiado originales para decirlo de algún modo Bueno es que la espolviación pues es antigua es más antigua que el hombre o sea no tenemos que creer que es un fenómeno reciente y que se hace simplemente o se ha hecho en la época contemporánea moderna que se han traído cosas de Egipto o de otras culturas es que prácticamente es un deporte que ha hecho el hombre desde los albores de los tiempos Sí pero con el tema de los obeliscos es muy curioso porque cuando vas por Roma te encuentras con los obeliscos por todos los sitios de hecho es que ya por curiosidad me dio por mirarlo investigarlo y me sorprendió la verdad es que lo descubrí porque es que estaban obsesionados con el tema así se encuentran por todas las partes en la ciudad dicen hay nada más y nada menos que 13 obeliscos en Roma 13 pero cállate que esto es lo gracioso de los cuales 8 son auténticamente egipcios traídos de allí y 5 los hicieron los romanos de imitación los copiaron les encantaban tanto los obeliscos a los romanos que fijaos no sé si les gustan hasta el presente que en 1937 las tropas italianas en Etiopía se trajeron de allí el conocido como el obelisco de Ascún que estaba nada más y nada menos que en Porta Capena y digo que estaba porque Italia lo devolvía a Etiopía en el 2005 bueno así que esto ha sido debe ser una obsesión de los romanos a lo largo de la historia es un gusto por los obeliscos curioso ¿querías decir algo Arnau? que te he escuchado de fondo por ahí no sé si querías hacer algún apunte o alguna aportación al tema de los obeliscos no, no absolutamente no, no esto que algunos eran copias que no no hay más bueno pues siguiendo con el tema hablamos ahora un poquito si os parece sobre el hipódromo de Constantinopla y os tenemos que decir que fue iniciado por Severo por Sentinio Severo pero realmente el que lo acabó de construir fue Constantino que lo hizo bueno podríamos decir a imagen y semejanta del circo máximo de Roma salvando pues las distancias y las proporciones que obviamente pues son o eran más pequeñas las del las del segundo las del de Constantinopla el catisma o palco imperial pues conectaba directamente con el palacio del emperador y estaba justo en medio del espacio reservado a los azules y a los verdes vamos que Justiniano ya sabéis que en su momento también se metió ahí en la boca del lobo en el meollo de la cuestión entre unos y otros entre las facciones más poderosas y más numerosas también tenemos que decir que muy poco nos queda de él la gran cuadriga que estaba encima de una de las cárceres hoy está en la basílica de San Marcos en Venecia a donde llegó pues tras ser robada en el saqueo de Constantinopla del año 1204 durante la cuarta cruzada fueron estos cruzados los que fundieron casi todas las estatuas del hipódromo para acuñar monedas con las que pagara sus tropas y ahora seguro que todos os estaréis pensando lo mismo que pensamos nosotros malditos cruzados se podían haber guardado las manos en los bolsillos si había en ese momento y no haber destruido pues todas esas estatuas que obviamente pues tenemos aquí otro claro ejemplo del expolio tuvo el mismo ejemplo que el coliseo que también fue fundido no me acuerdo si para hacer armas o monedas ya no lo recuerdo es que es un desastre el ser humano pues como decimos somos una peste somos una plaga entonces no somos ni capaces de conservar el patrimonio que tenemos pero bueno no os cansaréis de escuchar de estas constantes críticas que hacemos los espectadores al tema del expolio y a todo lo que podía haber llegado a nosotros si se hubiese tratado con decencia pero bueno hay que hacer hay que criticarlo siempre siempre pero no toda la población romana está a favor del espectáculo de las carreras de carros ya os dijimos en los programas pasados que emperadores como por ejemplo Claudio o Juliano la apóstata simplemente asistían a las carreras pues por la importancia política que tenía el asunto y que al ser emperadores pues podría decirse que era más una obligación que otra cosa ¿no es así Federico? Sí además el circo era considerado por los más moralistas como un sitio infame los soldados en tiempo de Nerón por ejemplo tenían prohibido la asistencia a las carreras y después los clérigos cristianos también ya que oficialmente la iglesia siempre criticaría la celebración de este espectáculo curiosamente las mujeres que en el anfiteatro tenían prohibido mezclarse con los hombres podían sentarse libremente entre ellos en el circo este aspecto sería un símbolo de decadencia para los moralistas tanto los cristianos como los paganos ojo se sabe que Roma disfrutaba de 63 días al año de carreras si a estos días añadimos las patrocinadas por los particulares llegamos a los 75 al año uno de cada cinco días aproximadamente vamos como hoy pasa con el fútbol que si la Champions que si la Copa que si la Liga al final más o menos no parece la misma cosa sí, realmente es como un empacho pero bueno cuando una cosa te gusta pues imagino que te lo tomas de otra manera supongo que los grandes aficionados al fútbol no les importa tener Champions el miércoles Liga el sábado Copa el jueves porque disfrutan de ello imagino que los que asistían a las carreras pues cuantos más espectáculos tuvieras pues más te distraías también eso es una opción si, si se celebraban tantas carreras realmente era porque había una demanda social de ellas eso es lógico en fin de cada día de carrera se elaboraba un programa que era ampliamente difundido para lograr buenas asistencias o sea que como veis también había una especie de estrategia de marketing y promoción de las carreras estos programas además empezaban por una vocación a fortuna o a victoria incluso en época cristiana los analfabetos eran informados por los praecones ya os diríamos quiénes son estos señores que eran bueno cómo decir que eran que leía los documentos en los puntos más señalados en la vía pública pero os estaréis preguntando ¿cómo era un día de las carreras? pues para eso estamos el día de las carreras empezaba con la llamada pompa kirquense que fue la misma desde la república hasta el que el cristianismo acabó con ella al considerarla un símbolo de paganismo y decadencia y todo esto que ya nos han explicado previamente mis compañeros la procesión era encabezada por el editor al que seguían los carros y los aurigas además de los danzantes pantomimos y también las imágenes de los dioses es decir una fiesta la pompa marchaba a la arena del circo donde se daba una vuelta completa a la pista colocando las imágenes de la divinidad en el palco imperial los sitios en la grada estaban repartidos estrictamente de acuerdo a la pertenencia a una clase social y a otra recordad como ya os han comentado que las clases más bajas estarían en las partes más altas porque bueno valga la ironía las partes más altas pues eran donde se veían menos pero eso antes y ahora en los arcos que daban a la calle había muchas tabernas negocios de adivinación tiendas también de todo tipo de recuerdos y incluso bueno algunas señoritas por ahí que bueno pues ofrecían su atención los precones aquellos pregoneros que antes os ha mencionado Fede imponían el silencio en las gradas para que el editor pudiera recibir su ovación era su momento de gloria y compensación realmente importante por el gasto y el esfuerzo dedicado a la organización de las carreras porque era una inversión muy grande para el beneficio que al final solo era en prestigio y quizás un poco en votos o lo que sea pero era una inversión que hoy en día nos parecería un despilfarro pues tras el discurso del editor podía ya comenzar como es debido el espectáculo bueno una vez llenas las gradas obviamente como dice Arnau comenzaban las carreras ¿no? podían celebrarse hasta 24 carreras en una sola jornada en las grandes ciudades claro obviamente depende también del editor y del gasto que se hubiese hecho en el espectáculo en las más humildes pues podemos hablar de seis en una jornada por ejemplo a veces el espectáculo duraba pues todo el día y se usaban cojines pues para soportar también la dureza de las gradas o sea que como veis lo tenían todo pensado los romanos ¿no? en el circo a diferencia del anfiteatro pues no estaba el velarium ese todo que servía pues para resguardarse del sol o de la lluvia por lo que la gente acostumbraba a usar sombreros mantas todo lo que tuvieran a mano para poderse proteger de las inclemencias del tiempo también sabemos que se vendían túnicas y prendas con los colores de cada equipo vamos eso suena algo esto recuerda algo desde luego a la actualidad claro es como el merchandising que tienen los mismos equipos en los propios estadios o en las tiendas oficiales y además iba en función de la capacidad económica que tenías es decir si no te podías permitir una túnica del color de tu equipo te permitías un pañuelo simplemente eso es pues imaginaros ¿no? o sea que simplemente un distintivo conforme se supiera de qué facción eras tú o cuál era tu facción favorita bueno sabemos que la primera carrera era la más importante del día se sorteaban los puestos en las cárceres y tras la salida marcada por el gesto del editor o del emperador que solía soltar el pañuelo o mapa comenzaba la carrera propiamente dicha ¿no? cuando esta concluía el ganador pues obviamente subía al palco recibía del emperador o del editor en este caso quien fuera el organizador el trofeo generalmente una corona de olivo y la palma o sea una rama de ese árbol de palma era usual también que se le diese una considerable cantidad de dinero hombre todo esto no era gratis ¿no? o sea que había un premio material como podía ser el trofeo y la palma pero luego lo más claro y lo más evidente era que cobrasen pues una cantidad por el premio ¿no? tras esto pues la origa volvía a la arena junto al ortator del cual os hablaremos también más adelante y daba pues una vuelta de honor subido a su viga o a su cuadriga o a lo que fuera ¿no? sabemos también que había esto os va a parecer curioso porque diréis esto lo habían inventado los españoles ¿no? pues no señores los romanos ya hacían una pausa para la siesta y la comida como romanos somos romanos obviamente esto es una herencia más ¿no? de la cultura romana a ver no os penséis que esto de la siesta se había inventado aquí en España ¿no? esto ya hacía muchísimos siglos que se había inventado ¿no? también como el fanatismo por las carreras pues también el tema de la siesta ¿no? aunque los más pudientes debemos decir que disfrutaban de los servicios de numerosas casas de comida que había en torno al circo o sea los food trucks ¿no? o sea como podéis ver todo es un símil ¿no? no nos diferenciamos tanto de esos romanos que asistían a los espectáculos circenses ¿no? sino que hay muchas más similitudes que diferencias durante este momento en la arena pues entretenía al público que quedaba pues con vamos variedad espectáculos varios como podían ser las ejecuciones de toda la vida los equilibristas y las guenaciones que eran las cacerías de bestias ¿no? al anochecer el público se disolvía y volvía a sus casas o seguía la fiesta en sus tabernas predilectas que estaban también circundantes al propio circo donde pues obviamente los más fanáticos comentaban junto a una jarra de vino pues los sucesos más interesantes de la jornada ¿no? la verdad es que escuchando estas cosas te das cuenta de lo poquito que hemos cambiado en tantas y tantas cosas quitando lo de las ejecuciones poco más sí es lo único que lo diferencia ¿no? pero por el resto sí que somos tan similares somos romanos en esencia al cien por cien en fin hablemos ahora un poco de los profesionales del circo son muchas 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 las profesiones y las familias que vivían de este espectáculo se sabe incluso de la asistencia de familias o más bien trups que tenían un carácter nómoda y que vivían de competir en los circos más humildes de las provincias por unas pocas monedas el responsable de la organización y contratación para los juegos en las ciudades era el Dominus Factionum de rango ecuestre que negociaba los términos y las condiciones con el editor Ludorum o Agnoptete esto ya es en griego que era patrocinador de los espectáculos los obrigas más importantes de cada facción podrían acabar convirtiéndose en dominifacciones aunque por encima de estos personajes había otros que se ocupaban de los aspectos no deportivos de cada facción también sabemos que las facciones tenían patronos que eran personas de alto nivel social que actuaban como tales buscando el prestigio social la interlocución con el poder y además suponían una fuente importante de donaciones para las facciones que representaban por ejemplo Agripa un hombre muy inteligente porque fijaos fue patrono de los rojos no se metió en ningún lío ni con los verdes ni con los azules coge al equipo rojo tranquilito era prestigio pero no me voy a meter en líos porque no van a ser barrabajadas también sabemos por ejemplo que el poderoso eunuco Crisafio ya más adelante en tiempos de Teodosio fue patrono de los verdes o que la familia de los decios eran patronos de los verdes también pero ya en la Roma del siglo V fijaos que le hemos dado tres renglones un repaso entero a este romano desde Agripa hasta el siglo V todo el imperio romano y sigue existiendo esa figura el patrocinio de una facción por lo que os hemos dicho proporcionaba muchísimo poder y prestigio social e interesaba existían muchos más oficios relacionados con el circo sobre todo en lo relativo a los operarios subalternos o con trabajos menos vistosos pero igualmente necesarios para el correcto desarrollo del espectáculo los sponsores por ejemplo eran los encargados de arrojar agua sobre las caballezas de los caballos para refrescarlos ahora llevan agua los jugadores de fútbol pero antes lo echaban a los caballos era un oficio peligroso y era frecuente que fueran aplastados por las cuadrigas su cometido aún así era muy importante porque era un trabajo que hacían veteranos del circo como por ejemplo aurigas retirados que oye pues así le daban un poco de trabajo el lortator o estimulador era parte del equipo técnico de la auriga que le aportaba las claves técnicas durante la carrera y le aconsejaba una especie de entrenador también era un oficio que llevaban a cabo veteranos del mundo de las carreras que lo que vendría a ser ahora mismo un exjugador que ahora se mete a entrenador de fútbol eso es eso es bueno sigamos enumerando algunos de los cargos que estaban o de los oficios que estaban aquí relacionados con el circo por ejemplo el viator era el enlace de la factio con las autoridades locales podríamos decir que también existe actualmente esa figura que habla un poquito en representación del club con los hinchas para mantenerlos un poco como así como bajo control un poquito para tener ese que vamos cuando te interesa que no se produzcan destrozos ni alboroto ni historias pues siempre tienes una persona que hace un poco de nexo como un negociador además los delegados o los delegados de este viator que se llamaban mastigofori que esto es también un vocablo que viene del griego existían médicos también no os creáis que no en todo deporte de riesgo y que entrañase peligro de sufrir un accidente pues obviamente era lógico que hubiera un médico e incluso había masajistas que se ocupaban de la salud y de la alimentación de los origas y del personal subalterno como veis todo estaba inventado los tentores eran los encargados de la apertura de las cárceres donde pues no siempre no era normal que hubiera un sistema de apertura automática y obviamente pues tenía que haber alguna persona que levantase o quitase la salida o dejase libre la salida para que salieran los carros el Kelarius proveía de comida y bebida a los aficionados de su facto y ejercía un poco de interlocutor entre los más radicales y su facción un poquito como había hecho antes el viator pero un poco más a pie de calle curioso que existiera esta figura lo que nos demuestra que había entre podríamos decir que había una especie de contacto entre los equipos y los grupos de hooligans los equipos actuales ya lo hemos comentado antes pues también tenían una especie de enlaces entre clubes con los radicales para negociar con ellos las condiciones y calmar pues los ánimos llegado el caso la verdad es que este puesto es muy curioso a mí me ha llamado la atención que el Celarius realmente su cometido teórico era encargarse de distribuir comida y bebida a los radicales de cada equipo a tenerlos contentos pero fíjate así se descontrolaba es decir el que les distribuía la comida y la bebida era el que estaba a pie de calle tratando de controlarlos o sea que usaban la comida y la bebida como un instrumento de control correcto es curioso en fin la sede de estas facciones estaban en los Stabula Factionum los aurigas se entrenaban en un lugar llamado el Trigarium mandado por construir por Calígula a sus soldados siguiendo las indicaciones de la auriga favorito de los verdes Eutica es decir tiró de técnico para decir a ver puedo entrenar en cualquier sitio perfecto diseñame un sitio y mandó a sus soldados a hacerlo el Vilicus era el asistente personal del Dominus Factionum los magistrioductores eran los entrenadores de los aurigas que planteaban las estrategias a seguir en la carrera por lo que estaban en contacto también con los expansores y los portatores estamos desarrollando un staff técnico que ya le gustaría al Madrid o al Barça de verdad el condito alimento y entrenamiento de los caballos a ellos se les subordinaban los veterinari cuyos salarios a veces duplicaban el de los aurigas es decir eran auténticas estrellas porque además los caballos tenían muchísimo valor eran carísimos entonces bueno pues entonces el Celarius el Celarius fabricaba y reparaba también los carros de competición además tenemos el Sarquinator que se encargaba de los trajes de los aurigas y del atuendo y adornos del carro y caballos junto al Margaritarius que los engalanaba con perlas joyas y metal y quizás alguna margarita para los pompaquirkensis como podéis ver había una gran cantidad de oficios y personas girando en torno al negocio del circo vamos a también a continuar enumerando unas pocas más ya que es curioso saber un poco qué hacían por ejemplo existían los encargados de comunicar quien marchaba delante en cada vuelta y la meta usando banderas eso os sonará de algo además de el juez o el árbitro el árbitro que velaba por el cumplimiento de las normas de la competición los hostiari o porteros que velaban por la correcta distribución de la gente en los palcos es decir oye os van a sonar absolutamente todos 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 también tenemos los praecones o pregoneros que hacían con su trompeta de puente entre las autoridades y el público eso también es muy famoso en las películas esto les encanta a hollywood meter las trompetitas para dar un poco de énfasis los arenari también mantenían en perfecto estado no lo diréis nunca la arena del circo y los notari levantaban acta también de lo sucedido en las carreras para poder así elaborar estadísticas también los guardas armados mantenían el orden en el recinto del circo como veis todo estaba inventado y las profesiones pues son más antiguas que el propio hombre pasaremos a hablaros ahora sobre una de las figuras claves esenciales en el circo que era pues por supuesto el auriga o agitator que también recibía este nombre aún en época imperial quedaban aurigas que corrían solo por el honor de la victoria aunque lo normal es que fueran profesionales que cobraban un sueldo por desarrollar su trabajo entre los que practicaban como aurigas en privado pues destacaron los emperadores Helio Gábalo Caracala Cómodo Vitelio etcétera y Nerón llegó a actuar en público en el circo máximo pero para ser auriga uno tenía que valer el auriga tenía una preparación muy exigente y se le formaba durante muchísimos años en su mayoría eran esclavos a los que se entrenaba desde que eran unos niños prácticamente siempre estaban asistidos pues por numerosos grupos de técnicos como ese staff que hemos comentado que era tan amplio entre los que estaban pues entrenadores médicos masajistas todos esos nombres que estaban estrechamente vinculados a su figura y a lo que era la carrera en sí lo que podría ser la escudería podríamos llamarlo para que se entienda todo ese staff técnico porque había de todo profesionales de los carros de los caballos de la técnica de conducción entonces es lo más parecido a una escudería de carreras actual su vestimenta o la vestimenta de la auriga de competición estaba pues podríamos decir un poquito estandarizada sus uniformes debemos aclarar que eran de origen etrusco como veis todo nos lleva a ese origen etrusco que hemos visto en las carreras de carros pero también vimos en su momento en los gladiadores que provenían de ese pueblo que estuvo en contacto estrecho con los romanos sabemos que también lucían un casco de cuero acolchado sujetaban con una mano las riendas y con la otra el látigo estaban unidos al carro por unas tiras de cuero que podían cortar con un cuchillo que portaban si se veían arrastrados por la arena en una caída o sea que imaginaros estaba todo calculado a pesar de ser la mayoría manumitidos o esclavos que habían sido liberados en este caso se comportaban como auténticas estrellas hay muchos testimonios que retratan a esos aurigos como pendencieros excéntricos de mala vida pero también muchas veces como personas muy próximas al poder sabemos que usaban apodos curiosos para engrandecerse por ejemplo el auriga africano vitórico se llegó a proclamar hijo de la diosa gea de la diosa madre tierra como veis era un tipo muy humilde este muchacho si la verdad es que eran gente muy curiosa y además la sociedad se comportaba hacia ellos de una manera contradictoria porque por un lado se les adoraba y por el otro se les despreciaba a la vez eran considerados como personas de mala fama aunque menos que a los actores o los gladiadores que ya directamente eran considerados desde un punto de vista legal como infames por otro lado los amadores o aficionados a las carreras los hooligans de hoy en día los idolatraban y los que podía les dedicaban mosaicos retratos e incluso estatuas que nos han llegado hoy en día adoptaron papeles de liderazgo en enfrentamientos civiles y en revueltas urbanas en especial en oriente llegando a extender el término de agitatores que era realmente la palabra con la que se les conocía hoy en día los conocemos como origas pero realmente su nombre era agitatores y esa palabra por extensión se ha llegado a nuestro presente para aplicarlo a personas que se meten en revueltas y en rebeliones sociales es curioso entonces esta preeminencia social a veces se amasaban grandes fortunas juvenal en sus sátiras por ejemplo critica que una origa gane en una sola carrera lo mismo que un profesor en un año toda esta riqueza y poder pendían de un hilo siendo muy frecuente eso sí que murían en la arena el mayor y más exitoso origa de la historia fue Cayo Apuleyo Diocles que se retiró inmensamente rico a los 42 años tras correr de 24 años del 122 al 146 después de Cristo venció en 1462 carreras de las que 4.257 que disputó si me permites un inciso Fede es que recientemente he leído que este Cayo Apuleyo Diocles era el deportista más bien pagado de toda la historia incluso si hiciéramos la proporción fuera proporcional a lo que puede cobrar un futbolista o un deportista de élite hoy en día estaría muy muy por encima de ellos a nivel salarial no sé si lo habéis leído en un artículo estaría el primero de la revista Forbes ¿no? de estas que se... hicieron una especie de equiparación a lo que valía el dinero en el pasado al presente y bueno los datos que daban eran que es el deportista mejor pagado de toda la historia pero con mucha distancia con mucha distancia de diferencia respecto al segundo que podría ser un Messi o un Ronaldo de estos que cobran solo en publicidad y en todo este lo cobraba solo con las carreras imaginaros que se llegaba a mover y lo que es más importante era de mi pueblo era de Mérita Augusta es un dato muy importante de allí fue donde empezó otras grandes abrigas recordadas por sus éxitos fueron Comunis Benusto y Epafrodito que eran de los azules y por hablar de los verdes por ejemplo estaba Fortunato o tal lo de los rojos aunque bueno a lo largo de los siglos de historia que tuvo este espectáculo pues fueron muchos los nombres de los abrigas con fama poder y dinero no era lo mismo por ejemplo por ti dime no no si me permites ahora me he acordado que este Diocles la fortuna que debería tener son 15.000 millones de dólares en lo equivalente ahora mismo si es que este Diocles era más rico que el emperador de Roma se retiró con 42 años imagínate o sea que el tío a lo mejor podía haberse fundado un imperio romano a él a su lado el imperio de Diocles o en los últimos tiempos haberse comprado el puesto de emperador por correcto que podía haberlo hecho porque realmente con esa fortuna imagínate no habría ni lugar ni sitio donde poder esconder tantos millones de sestercios Pompeyo se montó con menos un par de legiones imagínate lo que podría haber hecho pero bueno no era tan ambicioso a nivel político quizás en fin no era lo mismo correr por ejemplo en el circo máximo de Roma o en el hipódromo de Constantinopla que en un pequeño circo de provincia podríamos decir que como en la actualidad en los grandes deportes profesionales como el fútbol o el baloncesto había varias divisiones en el circuito de carreras de carros también podemos afirmar que tras retirarse o accidentarse en muchos casos si sus condiciones físicas lo permitían pues pasaban a desempeñar otras funciones y oficios en sus facciones sí por último citaremos a los pantomimos o histriones que eran maestros de la danza dramática y realmente su misión no es demasiado difícil de entender era animar a su facción durante la carrera una especie de cheerleader pero en romano y además entretener al público entre una y otra por ejemplo pues el Manolo del Bombo Manolus el del Bombus sí eso mismo pues curiosamente disfrutaban casi del mismo predicamento que los aurigas con los que compartían liderazgo en sus equipos y junto a ellos organizaban numerosos altercados y violencias algo que en tiempos romanos y no tan romanos pues era hasta un hobby su papel fue introducido por Augusto con Pilates y Batilio considerados como los fundadores de este espectáculo de pantomimo al igual que los aurigas socialmente admirados pero también al mismo tiempo muy criticados por ser frívolos vulgares y lascivos por ejemplo San Agustín los definió como hombres inocuos y corrompidos y de Tuliano los condenó al infierno tras su muerte es decir algo habían apostado y perdieron la apuesta y ahora se quedaron sin ni cuatro perras y entonces se enfadaron con las aurigas aún así se abrieron al cristianismo es curioso que durante la época cristiana siga habiendo pantomimos muy valorados y que las administraciones o los políticos de turno se gastaran auténticos generales en contratar y en traer pantomimos a sus acciones sí porque al final como se dice la cabra tira al monte al final a todo el mundo le gusta reírse así que da igual de cara a la galería vas a dar un poco de crítica pero después ya pasa lo que te importa pero bueno para finalizar y como conclusión a todo lo que hemos explicado sí lo siento estamos terminando sí os diremos que a nivel general tendemos a tener una visión simplificada de las cosas y el mundo de las carreras no es una excepción esperamos que con esta serie de programas dedicados al espectáculo circense vuestra perspectiva de este apasionante mundo cuya historia no es más que un reflejo de la propia historia romana bueno pues os haya como mínimo interesado divertido y que sobre todo os haya servido para aprender algunos aspectos menos conocidos bueno pienso que es la mejor conclusión que se puede sacar a toda esta saga de programas que esperamos que bueno os hayáis disfrutado por lo menos que hayáis aprendido y que hayamos despertado un poco la curiosidad sobre este espectáculo que se habla siempre pero que hemos profundizado con Federico y hemos querido tratar hasta el más mínimo detalle de lo que rodeaba a la organización a la historia o sea que habéis tenido una serie de cuatro o cinco programas que han sido más que magníficos para poder saber un poquito más del tema como siempre y antes de despedirnos porque nos gusta también saber y que sepáis de dónde hemos sacado toda esta información podéis encontrar esta información un poco más detallada en la web de lacasadelrecreador.com en nuestros canales habituales de difusión sobre todo porque hemos hecho difusión de estos programas y para llevarlos a cabo pues nos hemos basado como hemos dicho ya a lo largo de todos estos programas en el excelente ensayo de David Domínguez Panem Ed Cirquenses una historia de Roma a través del circo de la editorial Alianza bueno yo creo que ha llegado sí un gran libro creo que ha llegado ya la hora de despedirnos como se ha avanzado Arnau ha salido un programa bastante largo ya veo yo ahí la playa la piscina y el sol que nos está llamando y que nos servirá para desestresarnos que también nos lo merecemos en primer lugar queremos desearle un feliz verano también a Federico desearle también que cargue las pilas para la siguiente temporada ya que va a tener que gastar las horas de sus calicae que le hemos regalado un placer como siempre amigo haber detenido con nosotros este verano y bienvenido a este humilde equipo de momento te tengo que decir que somos o bien los rojos o los blancos pero aspiramos a ser algún día la facción verde o quizás la azul ¿no? Bueno pues no será por falta de talento porque os sobra a los funerarios de Cleófilo sinceramente será porque es más prudente ser de los rojos o de los blancos y que no a Dios corte el cuello ¿no? Ahí está En fin que ha sido un placer la verdad compartir todos estos programas con vosotros aunque realmente estuviese iniciar el espacio de Roma Incógnita y poder así hablarles a los romanadictos del programa de los aspectos más desconocidos y menos divulgados de la antigüedad en general y de la historia de Roma llamada ciudad en particular así que esto no es un adiós solo es un hasta pronto y aquí nos encontraremos en breve con Roma Incógnita y con Cleófilos Bueno muchas gracias y a vosotros a los que nos estáis escuchando o nos estáis viendo que sois los verdaderos pilares sobre los que se sustenta este proyecto nada más desearos que paséis un feliz verano que descanséis y sobre todo recordaos que seguiremos emitiendo programas antiguos en larradiodelahistoria.com y que podréis escucharlos o verlos también en nuestros canales habituales como siempre recordamos podéis también dar vuestros comentarios desearnos un verano también muy feliz a nosotros dar nuevas ideas para la temporada que viene y nosotros estaremos encantados de leerlo y responder a vuestros comentarios pues como siempre nos despedimos hasta la siguiente temporada y esperamos volver y de momento prometemos volver con muchas más fuerzas y con alguna que otra sorpresa más nos vemos ¡Feliz verano! pues así con esta con esta felicitación y con la nuestra también nos vemos en la tercera temporada de Cliófilos un paseo por la historia